Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Genshin Impact, este autor de novelas ligeras no toma atajos. Capítulo 65, persuadir a la sociedad para que siga. El ambiente en el vestíbulo de la oficina de práctica social era un poco solemne. A diferencia de las reuniones anteriores, esta vez solo estuvieron presentes Haya Kamisato y Chizu Ueno. Kamisato Ayato se sentó en el asiento principal con una expresión seria y ojos llenos de aburrimiento, no tenía una buena impresión del hombre frente a el que le había robado el corazón a su hermana, a pesar de que había cambiado de opinión en gran medida. Dime, ¿por qué viniste a verme esta vez? Ueno Chizu no prestó atención al disgusto en su tono, pero respondió cortésmente. Vine aquí esta vez por encargo de Yaeguji Sama. Señor Yaeguji. Kamisato Ayato estaba un poco confundido. Sí, el señor Yaegon Ruhi espera que Shamonku esté de su lado. Si fuera antes, Kamisato Ayato definitivamente elegiría ponerse del lado del santuario Narukamitaisa sin dudarlo. Pero ahora primero debe descubrir una cosa. Entonces, ¿de qué lado está el señor Yaegonilla? ¿La gente o los dioses? Ueno Chizuji comprendió de inmediato el significado de las palabras de Kamisato Ayato. El actual general Raiden en realidad había llegado al lado opuesto de la gente. La posición del maestro Yasiro es la del pueblo y los dioses. Su plan es revertir la voluntad de los dioses y hacer que los dioses vuelvan a estar del lado del pueblo. Después de escuchar esto, Ayato Kamisato tenía una sonrisa irónica en su rostro, no es fácil revertir la voluntad de un dios. ¿Sabes cuánto esfuerzo he hecho antes? Es inútil. A ese dios solo le importa lo que él cree que es la eternidad. Incluso si este país está sufriendo, muere. Maestro Kamisato, definitivamente podemos hacerlo esta vez porque tenemos a Traveller de nuestro lado. Ella tiene la habilidad y la superfuerza para cambiar la situación actual. He oído algunas de sus hazañas y la admiro mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Más tarde, Ueno Chizu le contó a Kamisato Ayato el plan que había hecho antes. Ayato Kamisato reflexionó durante mucho tiempo. Primero cuéntanos, después de revertir la voluntad de los dioses, cómo planeas lidiar con la consagración de Tianlin y la consagración de la Determinación. Los diversos caos que ocurrieron en Inazuma son en realidad inseparables de la administración Tenryou y la administración de evaluación. Originalmente, el Shogunato tenía su propio sistema de funcionarios y agregados militares, que operaban de forma independiente. Sin embargo, debido a que Raiden Shogun dependía demasiado de estos dos principios principales, su poder continuó expandiéndose y el sistema militar civil y militar del Shogunato existía solo de nombre. Las dos personas más poderosas en el poder anteponen los intereses familiares y no se preocupan en absoluto por la vida de la gente. Si estas dos creencias principales no se resuelven, incluso si se revierte la voluntad de los dioses, puede que no pase mucho tiempo antes de que Inazuma siga siendo el mismo que antes. Trate con severidad la gestión de Tianlin Advocate y Apuinte de Advocate, mate a quienes lo merezcan y luego disuelva las dos organizaciones. El rostro de Uenochizu estaba frío. Estas dos organizaciones han causado demasiadas tragedias. En particular, los crímenes cometidos por Tianlin son simplemente demasiado numerosos para describirlos. Kamisato Ayato no esperaba que Uenochizu fuera tan decidido y valiente. Miró a Uenochizu con atención y descubrió que ya no era la persona delgada que recordaba, sino que tenía una figura alta y recta, un rostro hermoso y ojos firmes y brillantes. Por supuesto, todavía hay una gran brecha en comparación conmigo mismo. Si quieres casarte con Lingua, tal como es ahora, no hay manera. Uenochizu, estoy de acuerdo con tu solicitud. El consejo final enviará la evidencia de la colusión entre los diez señores y los locos al santuario Narukamitaisa mañana por la mañana. Gracias, maestro Kamisato. Justo cuando Chizueno estaba a punto de irse, Ayaka Kamisato entró desde afuera con pasos ligeros. Después de ver a Uenochizu, rápidamente se acercó a él y le dijo. —Kiansu, ha pasado mucho tiempo. ¿Estás aquí para verme? Cuando Kamisato Ayato vio la postura de Ayaka, sintió amargura en el corazón y dijo enojado. —Ayaka, ¿cómo es que tiene tiempo de verte? Está aquí para hablar conmigo. Tan pronto como terminó de hablar, Kamisato Ayaka lo miró ferozmente, lo que lo hizo sentir muy herido y aún más harto de Uenochizu. —Señorita Ayaka, vine aquí esta vez para discutir asuntos con el jefe de la familia Kamisato, dijo honestamente Uenochizu. Al escuchar lo que dijo, Kamisato Ayaka se sintió un poco deprimido. —Kiansu, el festival de verano de hoy ha sido cancelado debido a la ceremonia de búsqueda de ojos. —¡Qué lástima! ¿Puedes asistir conmigo al festival de Año Nuevo el próximo año? Los ojos de Kamisato Ayaka estaban llenos de súplica. Chizuki Ueno vaciló por un momento, pero rápidamente asintió, está bien. Una brillante sonrisa floreció en el rostro de Kamisato Ayaka, como una flor que florece en primavera, entonces está arreglado. —Señorita Ayaka, tengo algo más que atender, así que me iré ahora. Bajó la mirada algo reacia de Kamisato Ayaka, la espalda de Uenochizuqui se desvaneció gradualmente. Volvió la cabeza y descubrió que el rostro de su hermano estaba tan oscuro como el agua y sus ojos daban miedo, como si quisiera comerse a alguien. —Hermano, ¿no puedes ser tan malicioso con Kianshu? ¿Y de qué te está hablando? Cuando dijo eso, Kamisato Ayato dejó a un lado su expresión anterior y dijo en un tono suave. —Hermana, Uenochizu realmente no es una buena persona, él. En este punto, al ver que su rostro no era muy bonito, dejó de difamar a Uenochizu y le contó de lo que acababa de hablar con ella. Kamisato Ayaka permaneció allí en silencio, frunciendo ligeramente el ceño, tocándose la barbilla con la mano y golpeándose ligeramente la mejilla con los dedos inconscientemente. Después de mucho tiempo, preguntó. —Hermano, ¿estás de acuerdo con el plan de Narukamita Isa? Kamisato Ayato vaciló por un momento y organizó sus palabras. —Ayaka, estoy de acuerdo con su plan. —Porque entre todos los planes, el propuesto por Narukamita Isa es el que tiene más probabilidades de tener éxito y tiene menos bajas. —Hermano, también estoy de acuerdo con este plan. —Es demasiado difícil luchar contra los dioses. —Simplemente tomar esta decisión es extremadamente difícil. —Es más, su espada Auluxian no tiene comparación con nadie en el mundo. —Si los dioses pueden revertirse, Will, lo mejor para ella es estar del lado del pueblo. —Pero si quieres revertir la voluntad de los dioses, es tan difícil como subir al cielo. —Hermano, lo que tú no puedas hacer no significa que otros no puedan hacerlo. —Creo que Traveller y Uenochisu podrán hacerlo. Kamisato Ayato suspiró en secreto y dijo al aire transparente. —Shan. —Entonces, una figura ninja apareció de repente frente a él en silencio, maestro de la familia. —Lleva a todos los miembros del episodio final a la oficina ejecutiva de Tenryo para buscar evidencia de colusión entre el ejecutivo de Tenryo y los locos, y entrégala al santuario Narukamitais a mañana por la mañana temprano. —Sí. —Shan estaba a punto de irse cuando pensó en otra pregunta. —Maestro, ¿qué debo hacer si estas evidencias se destruyen y no se pueden encontrar? —Las comisuras de la boca de Kamisato Ayato se elevaron ligeramente. —Shan, eres un artesano experimentado que es bueno en la falsificación. —Debes saber qué hacer. —Entendido la figura de Shang desapareció de inmediato. —Capítulo 66 ¿Qué es la crueldad? —Temprano en la mañana, una pequeña figura verde era como una ráfaga de viento, moviéndose rápidamente a través del sinuoso camino montañoso de la montaña Yingxian, recogiendo innumerables hojas caídas. A la gente común le tomaría varias horas ir desde el pie de la montaña hasta la cima de la montaña, pero esta figura solo pasó media hora viajando. Después de llegar a la cima de la montaña, vio a un hombre y una mujer jóvenes en la entrada del santuario, junto a ellos había una criatura humanoide volando en el aire, un poco como el espíritu flotante de la isla Kaiji. Cuando caminó lentamente hacia la puerta, la chica rubia de la pareja de repente la miró fijamente, sus ojos emitían una luz extraña, como un cazador que ve a su presa. Muy atemorizante. Rápidamente aceleró el paso y entró en el santuario. Pronto encontró su objetivo bajo el cerezo sagrado. Señor Basson, esta es la evidencia de que Tianlin Songxin se confabuló con los tontos mientras decía eso, sacó una gran pila de documentos de su bolso. Gracias por tu arduo trabajo, Ayao-chan Yae Kamiko extendió la mano y pellizcó el hermoso rostro de Ayao, luego tomó el documento. La carita de Ayao la miró furiosa, señor Yasiro, no agregue delante de mi nombre. No soy alta porque siempre me llama Ayao-chan. Está bien, Yu-chan, respondió Yae Kamiko casualmente, y su atención ya estaba en el documento. En ese momento, Sao-jou descubrió que el hombre y la mujer que estaban en la puerta justo ahora habían entrado. Hola, pequeño gato mapache, te gustaría sentarte en la olla chenson de tu hermana. Tengo muchas cosas buenas allí. Jingmei estaba a punto de secuestrar a esta pequeña y linda loli frente a ella. Cuando Ayao escuchó el nombre pequeño tanuki, significó que al gato le habían pisado la cola, y casi saltó de ira, no es un pequeño tanuki, es un perro mapache. Y no me llames pequeño, soy ya tengo 16 años. Pero tengo al menos 500 años, Jingmei estiró cinco dedos y dijo con orgullo. 500 años. ¿Estás bromeando? Deberías haber sido enterrado a los 500 años. Sao-jou miró a Jingmei y sintió que la chica frente a él solo tenía unos 18 años. En ese momento, Yaeshenzi pellizcó con fuerza su carita, a Oyu, quien crees que debería ser enterrado a la edad de 500 años. 8. Pesado, pesado, señor, nido, está mal. Sao-jou rápidamente suplicó piedad. Después de un rato de tortura, Yaeshenzi le soltó la mano. En el momento en que lo soltó, Ayao se escapó, adiós, molesto Yasiru-sama. Luego, se convirtió en una bola verde que giraba y rápidamente desapareció de la vista de todos. La joven parecía arrepentida de que una loli tan linda ni siquiera tuviera tiempo de besarla, abrazarla y levantarla. Luego, varias personas esperaron en el santuario la llegada de Kujo-sora. Era casi mediodía y Kujo-sura llegó tarde. Maestro Yae, estoy aquí como lo prometí. Por favor, no se preocupe, no traje ningún séquito y nadie más sabrá sobre este viaje. Kujo-sora miró a la hermana detrás de Yaeshenzi y dijo con indiferencia. Sé que cumplirás tu promesa, y supongo, debes estar molesto estos días, y es posible que incluso no puedas dormir. Los ojos de zorro de Yaeshenzi se entrecerraron levemente y una sonrisa astuta apareció en la esquina de su boca. Señor Yaeguhi, está pensando demasiado. No dudaré del dueño de la familia. Aunque el tono de Kujo-sora era firme, sus ojos algo erráticos la traicionaron. Le tendió la mano a Yae Kamiko, entonces, ¿dónde está la evidencia de la promesa? Yae Kamiko inmediatamente le entregó el documento enviado por Ayao, suspirando en su corazón que la artesanía del episodio final fue tan buena que incluso ella casi lo confundió con la verdad. Después de que Kujo-sora tomó el documento, lo leyó con entusiasmo. En el momento en que empezó a leer, no podía quitar la vista de las palabras. Cada línea y cada palabra fue como una fuerte bofetada en la cara, golpeando con fuerza su corazón. Le sorprendió que los hechos revelados en ese documento fueran tan diferentes de lo que había conocido antes que no podía creerlo. Su rostro gradualmente se puso pálido y las llamas del aire ardieron en su pecho, haciendo que su corazón latiera más rápido y su sangre pareciera estallar por sus venas. El contenido de este documento la disgustó profundamente con el comportamiento de Kujo Takayuki, sus manos temblaban y su corazón se llenó de ira y decepción. Este documento fue como una bomba que hizo volar su mundo en pedazos. Se sintió engañada y, aún más indignada, descubrió que podría haber sido parte de esta gigantesca mentira. La traición nunca puede ser perdonada. Quiero enfrentarme al cabeza de familia. Kujo-sora inmediatamente se dio la vuelta y se fue de inmediato. No te vayas todavía, Kujo-sora. Cálmate, tengo algo más que decirte, habló ya Shensi a tiempo para detenerla. ¿Qué pasa? Parecía ansiosa. Lo que más quería hacer en ese momento era confrontar a Kujo Takayuki inmediatamente y preguntarle por qué traicionó al general. ¿Lo sabías? El general en la torre del castillo es sólo una marioneta. El verdadero general del trueno ya ha alojado su conciencia en la espada y en la tierra pura de un solo corazón. ¿Qué? El impacto de esta información en ella fue mayor que la traición perseguida por Tian Lin. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sus pupilas se dilataron involuntariamente, sus ojos estaban llenos de sorpresa y sus pensamientos estaban acelerados y confusos. Comenzó a digerir lentamente la noticia. Aunque parezca increíble, si el general de la torre del castillo es realmente un muñeco, muchas cosas tendrán sentido. No es de extrañar que el general esté todo el tiempo inexpresivo, como una máquina sin emociones, indiferente a todo menos a la justicia eterna. Después de un tiempo, Kujosora calmó su estado de ánimo y después de estar en shock, se sintió muy confundida. Señor Yaegongi, ¿por qué me cuenta esto tan de repente? Yaeshenzi se cruzó de brazos, por supuesto que es para corregir los errores de Dios y revertir su voluntad. El rostro de Kujosora mostró una expresión de comprensión, ella ya sabía cuál fue el error que dijo Yaeshenzi. ¿Qué quieres hacer? Déjala ver su error. Cuando todos están en el lado opuesto de ella, puede todavía creer obstinadamente en su supuesta eternidad. Kujosora se sintió un poco insoportable, señor Yaeshiro, su plan es demasiado cruel. ¿Cruel? De repente se burló en Okianzo a un lado. Sir Sora, está preocupado por su Dios, pero alguna vez ha pensado en la crueldad de la orden de casa de ojos y la orden del reino de bloqueo. ¿Cuántas familias han sido destruidas o desplazadas? ¿Por qué no te levantaste y dijiste que era cruel? A ustedes, un grupo de nobles de alto rango, nunca les importa la vida o la muerte de los civiles, solo actúan según su propia voluntad. La razón por la que Rize Wife es el país más ignorante, atrasado e ignorante del continente de Teibat no tiene nada que ver con ustedes, nobles. Capítulo 67 La elección del mar del corazón del Coral Palace Ueno Shizuki siempre ha vivido en la base de la sociedad y tiene un profundo conocimiento del sufrimiento que experimenta la gente común en la base. Por ejemplo, la crisis de hambruna de este verano fue enteramente un desastre provocado por el hombre. Obviamente el año pasado fue una buena cosecha, pero la gente todavía murió de hambre. El país de Inazuma se ha podrido hasta el punto de apestar, y el gobernante, el general Raiden, quiere hacer algo por la eternidad. ¡Qué ridículo! Ante su acusación, Kujosora se quedó sin palabras. El general Leiden solo necesita darse cuenta de sus errores, pero muchos de los perseguidos por la orden de caza de ojos y la orden de reclusión ya han perdido la vida. Jingme tiró suavemente de la esquina de la ropa de Ueno Shizu con su mano, Shizu, Kujosora solo estaba siguiendo órdenes y ella es justa, honesta y considerada con las opiniones de la gente. Nos dejó ir la última vez que fuimos a la oficina de la ciudad. En ese momento, Ueno Shizu también se había calmado. Entre los podridos cultos de Tianlin, solo Kujosora es una persona verdaderamente buena. Hace todo lo posible para ayudar a aquellos que están siendo perseguidos dentro del alcance de sus capacidades. Lo siento, Kujosora, lo que acabo de decir fue realmente demasiado, dijo en tono de disculpa. No, tienes razón. Siempre he actuado de acuerdo con la voluntad del general, pero ignoré los deseos de la gente. Cuando miro hacia atrás, ya estoy en el lado opuesto de la gente. En la última guerra con la isla Keiji Rebeldes, descubrí que muchos de los soldados rebeldes que lucharon desesperadamente vinieron del castillo de Inazuma. En la última guerra, la determinación y el coraje de los rebeldes que no temían a la muerte le dejaron una impresión muy profunda. Estoy de acuerdo con tu plan. Pero si te atreves a lastimar al general, el arco y la flecha en mi mano no mostrarán piedad. El tono de Kujosora era muy firme. Ella es la seguidora más leal del general Raiden. Este es su trasero. Línea. Ya Shensi sonrió suavemente, jaja, eres realmente leal. Mi amiga es la mejor en artes marciales del mundo. ¿Cómo podemos lastimarla? Creo que las habilidades en artes marciales del general no tienen paralelo en el mundo, pero es mi deber como guerrero proteger la seguridad del general. Si no sucede nada inesperado, nuestras acciones comenzarán en diez días. Espero que puedan cooperar con nosotros y dejar que Inazuma marque el comienzo de un nuevo futuro. ¿Un nuevo futuro? Repitió Kujosora, y luego sus ojos inicialmente vacilantes se volvieron gradualmente más firmes. No te preocupes, cooperaré con tus acciones. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió del santuario Narukami Tainsa. Viajero, la vez que viste al verdadero general Thunderbolt fue en la tierra pura, ¿verdad? Ya Shensi caminó lentamente hacia Jingme y le preguntó seriamente. Si Jingme ya sintió levemente. Tienes que encontrar una manera de recrear la escena de ese día. Si logras que el general Trueno vuelva a abrir su corazón frente a la estatua de mil manos y cien ojos, definitivamente podrás revertir su voluntad. Entonces, Ya Shensi extendió su delgada mano y apareció un guardián rosa en su mano, trae esto contigo, te traerá buena suerte. ¿En serio? Después de que Jingme tomó el protector, se lo puso directamente en la cara y respiró hondo, huele a maestro Yadou, ah, qué satisfactorio. Van. Ya Shensi dio un paso adelante y le dio a Jingme una vuelta de cabeza, oye, no hagas algo tan vulgar delante de mí. Jeje, pero Jingme todavía se aferraba a Yusou como una loca. Esto hizo que Ya Shensi dudara de que un viajero tan desdeñoso realmente pudiera lograr algo. Pero ahora el trato está cerrado y no le queda otra opción. Viajero, debes llevar este protector contigo. No lo pongas en tu mochila espacial. Te ayudará en los momentos críticos. Está bien, señor Yadou, me quedaré cerca de usted. Un día después, Coral Palace. Coral Palace Xenai se sonrojó mientras leía la última novela Nightward, The Coercet Second de Adnurse publicada por Yado. Lo más atractivo de la heroína doctor en esta novela es su rostro puro y su santidad. Y la seda blanca que hace la gente quiere invadir. A Coral Palace Xenai generalmente le gusta usar medias de seda blancas, lo que le da una sensación indescriptible. Lord Coral Palace, hay una carta urgente de Yado Hall. La Miko e Isunaki entraron desde afuera de la puerta del palacio. E inmediatamente cerró la novela, calmó su estado de ánimo y luego dio un paso adelante para tomar la carta. Después de tomarla, no podía esperar a leer la carta, después de ojearla rápidamente, la leyó nuevamente con atención. Después de confirmar que el contenido de la carta era correcto, pellizcó el borde de la carta con los dedos y la rompió en innumerables pedazos pequeños sin dudarlo. En este momento necesita tomar una decisión, pero no es fácil porque está relacionada con el futuro de Keijijima. Con sus pensamientos un poco confusos, salió del palacio de coral, atravesó los corales familiares, caminó alrededor de las conchas antiguas y finalmente se paró en el borde de la isla, mirando el mar infinito en la distancia. El cálido y agradable sol penetra a través de la brisa marina y se refleja en la superficie del mar en constante ondulación. Siguió sopesando los pros y los contras y prediciendo posibles resultados. De hecho, su intención estratégica desde el principio era simplemente ocupar la isla Bairin y utilizar la tierra fértil de la isla Bairin para alimentar a la gente de la isla Isi. Sus intenciones quedaron completamente frustradas después de que los espías del loco destruyeran la ciudad de la isla Yalu. Hace unos días, el mensajero de los locos le prometió que mientras los rebeldes lanzaran un ataque a la ciudad de Inazuma, le proporcionarían alimentos. Considerando que ya había escasez de alimentos, primero aceptó a los enviados del loco. Ahora, esta carta del santuario Narukamitaiza le dio otra opción. ¿Debería elegir el santuario Narukamitaiza o la gente tonta? Si fuera un isleño hay hit común el que tomara la decisión, definitivamente elegiría cooperar con los tontos sin dudarlo. Porque hace cientos de años, fue el general Raiden quien mató al gran dios del mar con sus propias manos. Este odio siempre quedará grabado en mi corazón. Sin embargo, después de pesar repetidamente, Coral Palas Xina y finalmente decidió cooperar con el santuario Narukamitaiza. Debido a que los locos son traicioneros y sucios, cooperar con ellos solo sumergirá a Keijisima en una guerra con el Shogunato Inazuma para siempre. Y al cooperar con el santuario Narukamitaiza, la isla Keiji y el Shogunato Inazuma marcarán el comienzo de una paz verdadera. Demasiadas personas han muerto en la guerra y detrás de esas personas hay innumerables familias destrozadas. Coral Gong Sinai tomó una decisión y no hubo más vacilaciones ni vacilaciones en su corazón. Después de regresar al Palacio de Coral, inmediatamente escribió dos cartas, llamó a Miko Aizunaki y le pidió que enviara una a los tontos y la otra al santuario Narukamitaiza. Capítulo 68 Katsuhokuho. En una tarde de finales de otoño en el castillo de Inazuma, el cielo está gris y los árboles a ambos lados de la calle se balancean con hojas amarillas marchitas, como si lamentaran la crueldad de los años en el viento. El viento otoñal era sombrío, con un escalofrío que penetraba hasta la médula de los huesos, soplando despiadadamente por todos los rincones de la ciudad. Los peatones tienen prisa, todos corren hacia su destino, como si escaparan de un destino impredecible. En la mansión Tianlin Feng Xin, un joven oficial estaba atado a un pilar, la parte superior de su cuerpo estaba desnuda y la parte inferior de su cuerpo solo vestía un par de pantalones finos estilo cuchillo de esposa de arroz. Su cuerpo estaba tan fuertemente atado que no podía moverse. En ese momento, entró un anciano vestido con un kimono negro. Era Kujo Takayuki y la persona a cargo de Tenryo. Con un rostro mezquino y severo, sostenía un látigo en la mano y tenía una sonrisa cruel en el rostro. Kujo Takayuki comenzó los brutales azotes. Cada látigo golpeó con fuerza la parte superior del cuerpo desnudo del joven oficial, produciendo fuertes sonidos. Su cuerpo fue golpeado hasta convertirlo en pulpa sangrienta, pero Kujo Takayuki no se rindió y continuó golpeándolo. Aunque el joven oficial sentía dolor, no se atrevió a gritar. Se quedó mirando al techo, respirando con dificultad, ocultando el dolor en lo más profundo de su corazón. Los azotes finalmente cesaron. Kujo Takayuki puso el látigo que tenía en la mano sobre la silla junto a él, luego se acercó al joven oficial y lo miró fríamente. ¿Sabes qué crimen has cometido? Dijo Kujo Takayuki. El joven oficial respiró hondo y dijo. No debería haber desobedecido la orden del maestro y dejar ir a los residentes de la isla Balin. Kujo Takayuki asintió y una sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca. Comenzó una nueva ronda de azotes, mientras golpeaban y maldecían. ¿Sabes que el espíritu maligno de esos intocables puede contaminar la ciudad de Inazuma? En aquel entonces, te ascendí porque pensé que eras obediente, pero tú, perra, te atreviste a desobedecer mis órdenes. Perra, solo eres una perra, el barro no puede sostener una pared. Al igual que ese tengú, ni siquiera puede derrotar a un ejército de resistencia tan débil. En ese momento, descargó toda la ira acumulada en su corazón sobre este joven oficial. No bajó la mano hasta que el oficial se estaba muriendo y respirando demasiado. Venid aquí. Tirad este pedazo de mierda afuera. Gritó, llamando a los asistentes fuera del pasillo. Sin embargo, el asistente que normalmente respondía a la llamada no acudió de inmediato. Ven aquí. Levantó la voz, su tono aún más enojado. Sin embargo, todavía ningún asistente le respondió. Ya estaba enojado y se enojó aún más, y rápidamente salió del pasillo, listo para golpear y regañar severamente a estos sirvientes sin orejas largas. Cuando salió del pasillo, la escena frente a él lo sorprendió. Vi al Kujosora de aspecto serio, liderando a docenas de sargentos del shogunato, parado en la puerta del salón con intenciones asesinas. Y sus servidores estaban arrodillados a un lado, temblando, sin atreverse a moverse. Kujosora, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a liderar tropas para atacar la oficina administrativa de Tianlin? Después de una breve conmoción, inmediatamente lo regañó enojado. Kujosora caminó hacia adelante y se detuvo a sólo unos pasos de él. Maestro Takayuki, por favor dígame por qué se confabuló con los tontos. ¿Por qué aceptó la promoción de la orden de caza ocular por parte de los tontos? Y la promulgación de la orden de bloqueo. HMPH. Kujo Takayuki resopló fríamente y miró fríamente a Kujosora, ¿de verdad ya sabes sobre esto? Contéstame, ¿por qué hiciste esto? Los ojos de Kujosora se llenaron de decepción e ira, y su tono se volvió grosero. Kujo Takayuki estaba aún más molesto. Sólo el general Raiden en Inazuma se atrevió a hablarle en este tono. ¿Por qué? Mientras ayudes en la implementación de la orden de caza ocular y la orden de bloqueo, podrás obtener los beneficios prometidos por la tontos. El mal de ojo y el dinero, de esta manera, la fuerza de la familia Kujo puede fortalecerse aún más y la familia puede seguir prosperando. Pero la familia Kujo ya es lo suficientemente noble. ¿No es suficiente que seas el líder del líder celestial bajo una sola persona y tengas el poder militar y político de Inazuma? Preguntó Kujosora con algo de entusiasmo. Jaja, ¿será, todavía eres tan ingenua? Dijo Kujo Takayuki con un toque de sarcasmo. Siempre ha habido tanta gente que codicia el estatus de nuestra familia Kujo, y hay innumerables familias que quieren derribarnos. Y Kujo Masaito y Kujo Yanji de la familia Kujo son personas comunes y corrientes sin el ojo de Dios, con talentos promedio. Será difícil mantener la gloria de la familia Kujo en el futuro. No sólo pueden obtener un fuerte apoyo de las fuerzas de otros países, sino también debilitar el poder de combate del enemigo, ¿por qué no hacerlo? Después de escuchar esto, Kujo Sora se sintió extremadamente triste en su corazón. Resulta que a los ojos de Kujo Takayuki, su hija adoptiva no es considerada miembro de la familia Kujo en absoluto. Incluso si estás traicionando al general Raiden. ¿Traición? Sanluo, ¿tienes una enfermedad mental? La orden de búsqueda de ojos y la orden de bloqueo fueron propuestas al general por mí, pero el poder de decisión para promulgarlas no estaba en mis manos. ¿Tomó el general la decisión él mismo? ¿Esto cómo se puede considerar esto una traición? Estrictamente hablando, Kujo Takayuki no traicionó al general Raiden, simplemente traicionó al país y al pueblo. La orden de caza de ojos y la orden de bloqueo del reino están de hecho en línea con la filosofía eterna del general Tunder. Si no fuera por tu instigación, el general nunca habría emitido tal orden de caza de ojos y orden de bloqueo del país, lo que hizo que el general se pusiera en el lado opuesto de la gente de Daosu. Por lo tanto, traicionaste al general. Eres la fuente del caos en Daosu. Kujo Sora, que era extremadamente fanático de su creencia en el general Raiden, echó directamente toda la culpa a Kujo Takayuki. Ksianluo, lo digo de nuevo, no traicioné al general. Al contrario, admiro mucho al general. No mires al ejército de resistencia ahora con gran impulso. En la tierra de Inazuma, una vez que caiga el trueno, lo harán. Solo tiemblan. Son solo hormigas. Tenemos al incomparable general de truenos y relámpagos en el mundo, y tenemos la espada de Wuxian. Y puedo guiar la dirección en la que cae la espada de Wuxian. Mientras hablaba, Kujo Takayuki mostró una expresión de anhelo en su rostro. Fue solo esta expresión la que hizo que Kujo Sora se sintiera extremadamente disgustado y helado. Sintió que Kujo Takayuki solo consideraba al general Raiden como un arma poderosa o una herramienta, en lugar de un dios real. Kujo Takayuki, engañaste al general Raiden solo por tus propios deseos egoístas. Es un crimen atroz. Hoy te pondré bajo arresto domiciliario aquí, esperando el juicio del general. Kujo Takayuki sintió un poco de pánico al principio, pero las palabras de Kujo Sora lo aliviaron por completo. Ese tonto e ignorante general Tundervolt, mientras ponga todo lo que hace en la justicia eterna, definitivamente se castigará a sí misma. Jaja, Kujo Sanra, como tu padre adoptivo, te digo con gran compasión que lo mejor que puedes hacer ahora es matarme. Si es el juicio del general Raiden, definitivamente perderás. ¿Y qué pasará contigo? ¿Entonces? Será muy miserable. Déjame pensar en cómo debería castigarte. Eres una mujer muy hermosa. Si te conviertes en una prostituta militar, debes ser muy popular. Jajaja. Kujo Sora no se inmutó y se limitó a mirarlo con indiferencia. Capítulo 69 Las nubes se mueven en todas direcciones. En el mar infinito, olas turbulentas subían y bajaban, y cinco buques de guerra de la isla aís y navegaron rápidamente por el mar. En la proa del buque de guerra líder, un apuesto guerrero estaba en el viento, y el sombrío viento toñal hizo volar el medallón de la hoja de arce que llevaba alrededor de su cintura. Miró fijamente hacia adelante, que era la dirección al castillo de Inazuma. Originalmente era descendiente de Yixin Chuan, una de las cinco leyendas del trueno y el relámpago, con antecedentes familiares prominentes. Sin embargo, su familia cayó en declive cuando él era joven y pasó de vivir en Roma a ser una vaca pura. Y caballo. Cuando la gente común se encuentra con este tipo de cosas, trabajará duro para recuperar su reputación o culpará a los demás y tendrá una mentalidad desequilibrada. En cambio, eligió un camino. El mundo es tan grande y quería salir y verlo. Después de vender la propiedad restante, deambuló. En el proceso de deambular, vio el sufrimiento traído por la orden de caza de ojos y la orden de bloqueo a la gente de Daosu, por lo que pasó de ser un humilde noble de Daosu a un valiente e intrépido luchador de la resistencia. Manje, estamos a punto de llegar al castillo de Inazuma. ¿Cómo te sientes? La suave voz de Goro llegó desde detrás de Mapplear a Manjo, interrumpiendo sus pensamientos. Mapplear a Manjo se giró para mirar a Goro con una expresión complicada. La creencia que mis mayores me inculcaron cuando era joven es ser leal al general Raiden y reconstruir la gloria de la familia Mappleana. Pero después de que mi familia cayó en decadencia, mi padre me dijo que no debía estar atado por la vida y que debía vivir sin esa carga de ahora en adelante. Luego, después de ver el sufrimiento del pueblo, decidí tomar el camino opuesto al que me habían señalado mis mayores. Es difícil describir con palabras el estado de ánimo en este momento. Goulam le dio una ligera palmada en el hombro, no te presiones tanto, solo necesitamos saber que estamos en el camino correcto. Sí, siempre pensé que estaba en el camino correcto, pero es una lástima que fui en contra de las expectativas de mis mayores, dijo Mapplear a Manjo con cierto pesar. Manjo, si tu mayor todavía está aquí, deberías estar satisfecho con lo que has hecho. Porque lo que estamos haciendo es salvar el país de Inazuma, salvar a la gente de Inazuma y salvar a los dioses paranoicos. Las palabras de Goro fueron como una brisa que sopla a través del lago, disipando las dudas y la confusión en el corazón de Mapplear a Manjo, quien dijo solemnemente. Gracias, Goro, por eliminar las preocupaciones en mi corazón. Goulam se tocó la cabeza y pareció un poco avergonzado. Tal vez tenga algo que ver con mi personalidad. Cuando noto que otros están preocupados y tristes, no puedo evitar querer consolarlos. Goro, tienes que trabajar muy duro durante este periodo. Esta vez tenemos que enfrentarnos al general Tunder, y es posible que muchos soldados aún no se hayan dado cuenta. Sí, ¿cuántas criaturas en el mundo se atreven a mirar directamente el poder del trueno? Goro suspiró suavemente, Wange, primero iré a hablar con otros soldados. Después de que Goro se fue, Mapplear a Manjo se dio la vuelta, todavía mirando en dirección a Inazuma. Pero en ese momento, sus ojos brillaban con perseverancia. El poder del trueno. No solo se atrevió a mirar directamente, sino que también tuvo que luchar contra el trueno. Gabinete de práctica social. Bajo el árbol marchito del patio, Kamisato Ayato permanecía en silencio, su figura como un pino verde, alto y duro. El sol brillaba a través de los huecos de las copas de los árboles y caía sobre su elegante túnica, proyectando una capa de luz dorada sobre su figura. Sus ojos eran profundos y brillantes, como estrellas en el frío invierno, reflejando cada rincón del patio. Frente a Kamisato Ayato, más de 300 servidores públicos estaban parados en la puerta del salón, con expresiones serias y firmes. Estos funcionarios públicos comparten su lealtad a la familia Kamisato y su amor por la comunidad, y sus ojos arden con ardiente determinación. Estaban uno al lado del otro como una barrera impenetrable. Kamisato Ayato miró fijamente a estos leales funcionarios públicos, sintiendo una emoción indescriptible en su corazón. Todos, en nuestra sociedad, todos comen los alimentos cultivados por la gente, visten la ropa tejida por la gente y viven en las casas que la gente construye para nosotros. Son ellos quienes nos sostienen y nosotros también debemos trabajar para ellos. Lucha. Hoy en día, los líderes de Tianyang son codiciosos y extorsionadores, engañan a los generales y promulgan la orden de cazar y bloquear el país. La vida de la gente se ha vuelto cada vez más difícil, casi como el agua y el fuego. En el momento de la cosecha de otoño, las dos facciones principales impusieron a los campesinos altos impuestos de guerra. Los 11 impuestos originalmente fijados por el general se convirtieron en 18 impuestos. Tuvieron que quitar 80 kilogramos de 100 kilogramos de grano. Recogieron cómo sobreviven los agricultores después de viajar tanto. Más de 300 funcionarios públicos se indignaron al oír esto. Los dos grandes municipios estaban matando a los agricultores cobrando impuestos tan altos. Estaban simplemente locos. Kamisato Ayato hizo una pausa por un momento y luego continuó. Para la gente de Inazuma, hay un camino que podemos seguir ahora. Es entrar a la torre del castillo y enfrentar a los dioses directamente. Que los dioses escuchen nuestras voces y conozcan los deseos de la gente. Podemos morir, pero lo hacemos para que nuestros descendientes no tengan que soportar el dolor de la generación anterior. Sacó un pañuelo blanco, se lo ató a la cabeza y gritó. Entra al castillo para aclarar tu mente. Más de 300 funcionarios públicos estaban tan emocionados que no dudaron en sacarse los turbantes blancos que ya habían anunciado que prepararían, se los ataron en la cabeza y gritaron al unísono. Entrada al castillo endereza vuestra mente. Ayaka Kamisato entre la multitud miró a su hermano con admiración. Era la primera vez que veía un lado tan apasionado y fuerte de su hermano. Después de un rato, Kamisato Ayato presionó sus manos y sus gritos se detuvieron gradualmente. Ahora iremos al castillo. Si alguien tiene miedo, puede irse inmediatamente. No lo culpo. Ninguno de los más de 300 funcionarios públicos se inmutó. Entonces, Kamisato Ayato golpeó hacia arriba con una mano y gritó en voz alta. Vamos. El cielo en el castillo de Inazuma todavía está sombrío y parece que se avecina una tormenta. Capítulo 70 El primer asesinato. La atmósfera en la fortaleza de los contos de Inazuma era extremadamente solemne y deprimente. Ueno Shizuki y Ueno estaban entre un grupo de miembros de los locos, y frente a ellos estaba una dama. En ese momento, seguía caminando de un lado a otro, con ansiedad e inquietud claramente escritas en su rostro, y una presión indescriptible parecía solidificar sus movimientos. Su comportamiento era muy diferente al habitual, y su calma y silencio deliberados parecieron ser reemplazados por un pánico invisible. Cada movimiento que hacía, ya fuera agitar las manos o dar pasos, estaba lleno de preocupación y tensión, como si estuviera a punto de afrontar una crisis silenciosa. Su comportamiento también inquietó al resto de las personas presentes. Solo Ueno Shizuki y Ourohito no se vieron afectados por esto, estaban tranquilos y serenos, con rostros fríos, pero las profundidades de sus ojos estaban llenas de una ilimitada intención asesina. A sus ojos, los miembros de este grupo de tontos que estaban a punto de masacrar a los civiles de la ciudad de Daosuma ya estaban muertos. Después de un rato, la dama sintió que el tiempo casi se había acabado, respiró hondo y volvió a su habitual orgullo. Todos, escuchen. Iré a la torre del castillo en un momento. Y usted, bajo el liderazgo del nombre en clave 9527, masacró a civiles, haciendo que el odio entre Keijijima y el shogunato Inazuma sea irresoluble. ¿Entienden? Entendido, respondieron todos los miembros de los foals inmediatamente al unísono. Luego, después de que la dama miró profundamente a Chizu Ueno, se dio la vuelta y se fue con pasos elegantes. Todos miraron a Ueno Chizu con emociones encontradas. No esperaban que la dama entregara esta importante tarea a un recién llegado que no hacía mucho que se había unido a la organización. Esto demostró cuánto confiaba la dama en él. Ueno Kiansu miró a todos y luego dijo en voz alta. Mi señora me ha asignado guiar a todos para completar la tarea. Todos ustedes deben obedecer mis órdenes. Si hay alguna violación, no me culpen por decir algo que no no estoy de acuerdo delante de su señora. Lo que realmente quiero oír. Todos entendieron el significado de sus palabras y respondieron. Señor 9527, debemos obedecer su orden. HMPH. Ustedes saben lo que está pasando. Solo esperen aquí por ahora. Un astuto miembro de los locos se acercó a él con cautela y le dijo. Señor 9527, antes de actuar, ¿le gustaría informarnos sobre el plan de acción específico? Ueno Chizu lo miró fríamente y dijo en mal tono. ¿Me estás enseñando a hacer algo? E inmediatamente agitó las manos en pánico. Señor, no me atrevo. Jaja, si no quieres morir, entonces sal de aquí. Después de escuchar esto, inmediatamente se alejó rodando y arrastrándose. Ueno Chizu parecía serio y dijo en voz alta frente a todos. De ahora en adelante, si alguien me vuelve a hacer estas preguntas estúpidas, no me culpen por ser grosero. Mientras hablaba, sacó la espada samurai que llevaba en la cintura. La hoja afilada brillaba con una luz fría, lo que asustó a los miembros del loco presentes. Decidieron que el número de código 9527 era otro comandante con el que no era fácil meterse. Si realmente lo ascienden a gerente de Daosu, y ellos no son ascendidos y abandonan Daosu, entonces su vida futura definitivamente será difícil. Entonces, decidieron no volver a meterse con él. El comportamiento de Ueno Chizu que asustó mucho a todos los miembros de Fool presentes. Ya nadie se atrevió a cuestionarlo ni a preguntarle sobre su plan de acción. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, todos empezaron a ponerse cada vez más ansiosos. Aproximadamente dos horas después de que la señora se fuera, alguien finalmente no pudo quedarse quieto porque escuchó el sonido de las tropas marchando afuera. Un miembro de los locos tuvo el coraje de caminar hasta Ueno Chizu y le dijo. Señor 9527, si no actuamos, no tendremos tiempo para completar la misión de la dama, y todos serán culpados por el dama. Ueno Chizu ignoró a este tipo, pero miró las expresiones de los miembros de Fool detrás de él y descubrió que todos estaban impacientes. Sabía que si no tomaba medidas, definitivamente estas personas lo cuestionarían y se opondrían a él. Encontró a Jouren entre la multitud y le hizo un gesto invisible con la cabeza. Suspiró suavemente, bueno, ya que estás ansioso por encontrar la muerte, no tengo más remedio que ayudarte. El rostro del miembro de los locos se puso pálido instantáneamente, un rastro de pánico brilló en sus ojos y rápidamente retrocedió. Pero es muy tarde. Cinco látigos. Esta vez, no hizo el extraño movimiento de balanceo hacia adelante como antes, sino que agitó su mano directamente. Cinco relámpagos brillantes trazaron trayectorias nítidas en el aire, eran tan rápidos como un rayo y volaron hacia adelante con un poder asombroso. Había una fuerte corriente eléctrica en el aire, lo cual fue impactante. Los objetivos de estos relámpagos no son otros que los miembros de los locos al frente. ¡Bum! Un sonido nítido explotó en el aire, y los miembros de los locos que fueron alcanzados por un rayo de repente dejaron escapar un grito. Sus cuerpos temblaban violentamente bajo la poderosa corriente, era un temblor incontrolable, como si sus cuerpos ya no estuvieran bajo su control. Su piel se volvió negra quemada bajo la estimulación de la corriente eléctrica, y un dolor insoportable irradió de cada célula de sus cuerpos. Pronto se desplomaron en el suelo, sin saber si estaban vivos o muertos. En ese momento, Jouren también tomó medidas. Rápidamente sacó la katana que tenía en la mano y se convirtió en miles de relámpagos para atacar a los miembros de los locos que lo rodeaban. Aquellos que fueron alcanzados por los relámpagos fueron instantáneamente arrastrados por la poderosa fuerza. Él y Wenokiansu eran como poderosos dioses del trueno, haciendo llover un despiadado castigo con truenos sobre los tontos. Por un momento, toda la fortaleza quedó envuelta en la brillante luz del trueno. Los desafortunados miembros de los locos se retorcieron y temblaron ante la luz, y luego se quedaron en silencio. El aire se llenó de un espeso olor a quemado y sangre, Wenokishu miró los cadáveres carbonizados en el suelo y fuertes náuseas y náuseas salieron de su garganta. Se apoyó contra la pared y siguió vomitando hasta vomitar todo lo que pudo. En su vida anterior, era simplemente una persona común y corriente y los animales vivos que mataba eran gallinas. Pero ahora ha matado gente y ha matado a mucha gente, aunque todas estas personas merecían sus crímenes, el fuerte malestar lo hacía sentir muy incómodo. Jouren se acercó y le dio una suave palmada en la espalda. Si no lo matamos, la gente inocente de Dao morirá, así que no te sientas culpable ni culpable. Wenokiansu se sintió mucho mejor después de escuchar lo que dijo. Jouren, estamos a punto de ir al castillo, donde todavía nos espera una batalla muy importante. Capítulo 71 Lo siento, soy un agente encubierto. Después de abandonar la fortaleza del castillo de Inazuma, Wenokishu y Jourohito caminaron rápidamente hacia el castillo. Después de recuperar el ojo de Dios, su condición física ha mejorado enormemente y ha superado con creces la de la gente común. En el proceso de viajar rápidamente, Wenokishu se encontró con el ejército de resistencia liderado por Goro y Macleara Manjo, el equipo de servicio social liderado por Kamisato Ayato y el ejército del Shogunato que convergía constantemente en el castillo. Después de verlo, la gente corriente se apresuró a volver a casa y cerró bien las puertas. El alguna vez próspero distrito comercial estuvo desierto por un tiempo, a excepción de los sargentos que se apresuraron a llegar al castillo. Wenokishu y Jourohito llegaron rápidamente al castillo. Después de intercambiar algunas palabras con Jourohito, se dirigió directamente al punto más alto del castillo. La torre del castillo. En ese momento, en la torre del castillo, frente al general Raiden, Jinkmei se enfrentaba a la dama. Señora, es hora de hacer una pausa Jinkmei miró a la dama con indiferencia, aunque le gustaba el carisma de esta mujer, nunca la perdonaría por los crímenes que había cometido. ¿Terminarlo? Ja ja ja. La dama se rió a carcajadas. ¿Qué calificaciones tienes para terminarlo conmigo? Hay una brecha enorme entre tú y yo. Yo soy la distinguida enviada del solsticio y tú eres el criminal buscado. De la esposa del arroz. Bien, general Trueno y Relámpago. Mientras decía eso, se giró para mirar al general Trueno y Relámpago. El general Tunderan Lignin estaba a punto de hablar, pero Jinkmei inmediatamente habló primero y dijo. Quiero iniciar un duelo real contigo. La dama cruzó las manos sobre su pecho y la gran área blanca de su pecho se apretó aún más. En realidad todavía tienes esta mano. Has aprendido a usar esta estúpida regla. Apenas te puse en una posición igual. Conmigo lo admito, algunos fuera de mis expectativas. Sin embargo, elijo negarme. Porque soy una persona de invierno, no una tonta como Rize Wife, y no estoy sujeta a las reglas de Rize Wife. El general Raiden frunció el ceño. Estaba muy insatisfecha con el menosprecio de la dama hacia Inazuma. Señora, todos en la tierra de Inazuma están sujetos a las reglas del trueno y el Relámpago. Creo que el duelo real iniciado por el viajero es válido. Debes participar. En el duelo con ella. Duelo frente al emperador. Jinkmei miró a la dama provocativamente, jaja, no puedo creer que la dama que siempre ha sido arrogante y arrogante tenga miedo de un duelo conmigo. La evaluación de su asiento no es cierta. Cállate. Interrumpió la señora enojada, no digas esas ridículas palabras. Ya que estás ansioso por morir, condescenderé a darte un espectáculo y quemarte con hermosas llamas. Poco después, comenzó una batalla entre una joven y una dama en la torre del castillo. Cuando Chizueno corrió hacia la torre del castillo, la batalla ya estaba llegando a su fin. Al final, la dama no pudo cambiar el resultado de su derrota y perdió ante Jinkmei, quien había dominado el poder de los tres elementos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Se desplomó en el suelo, se miró las manos y preguntó en voz baja una y otra vez. Su voz se hizo cada vez más aguda hasta que, al final, prácticamente estaba gritando. Estaba pálida y agitada, casi con un aspecto aterrador. Era obvio que cuando estuvo en Mondstadt hace más de un año, fácilmente podría aplastar al viajero, pero ahora en realidad perdió contra ella de esta manera. Ella no puede aceptar este hecho. Sin embargo, en ese momento, el general Raiden se acercó lentamente a ella con su katana en mano, Drea Misin. Había un rastro de desesperación en su rostro y entendió a qué se enfrentaría después de perder el duelo con Gosen. Cuando Chizueno apareció detrás de ella, parecía haber visto a un salvador y le gritó apresuradamente. Número de código 9527, date prisa y usa tu mal de ojo para detener al general tunder, la desafías a un duelo real. Simplemente desafíala a un duelo real. Chizueno la miró en tal estado de vergüenza y se llenó de emoción en su corazón. La una vez arrogante dama ahora era como una persona ahogándose, aferrándose a cualquier paja que pudiera sobrevivir. Sacudió lentamente la cabeza, lo siento, soy un agente encubierto. Después de que la dama quedó atónita por un corto tiempo, una fuerte ira surgió en su corazón, como un volcán en erupción violenta, ¿por qué traicionarme? ¿No soy lo suficientemente bueno contigo? ¿Por qué? Ueno Chizu no respondió a su pregunta, su atención parecía estar completamente centrada en otra cosa. Caminó rápidamente hacia Jingmei y, de repente, le tomó la mano con fuerza. Vamos. Antes de que Ueno Chizu terminara de hablar, ya habían comenzado a correr. En el momento en que sus manos se tocaron, Jingmei sintió una alegría y felicidad indescriptibles en su corazón. El sentimiento rompió todas sus defensas como un torrente, dejándola completamente intoxicada en ese momento. Los latidos de su corazón se aceleraban constantemente, y estos rápidos latidos parecían no provenir de su corazón, sino más bien de su alma. Ella, aturdida, lo siguió y salió corriendo de la torre del castillo, dejando que él la guiara. Ueno Chizu no tenía la mente para prestar atención a otras cosas, solo le importaba una cosa, aprovechar el momento en que el general Raiden estaba ejecutando a la dama, escapar de la torre del castillo y dejar que Jingmei escapara de la espada fatal del general Raiden. En la trama original, en el momento en que Jingmei salió del castillo, el general Leiden cruzó el espacio y cortó a Uruxian contra Jingmei. En el momento crítico, fue la voluntad de maplear a Manjola que activó el ojo de Dios del difunto Uoito y, con la bendición de los dos ojos de Dios, bloqueó la espada para Jingmei. Pero ahora, debido a su interferencia, Uoito no está muerto. Sin otro ojo divino, es imposible para maplear a Manjola o bloquear la espada de Jingmei. Por lo tanto, Ueno Chizu debe llevar a Jingmei para escapar del castillo lo antes posible para que el general Raiden no pueda lanzar un ataque repentino. Después de que se fueron, el general Tunder miró fríamente en la dirección en la que se fueron y susurró. No puedes escapar. Luego, continuó caminando hacia la dama con su sueño en la mano, quería ejecutar primero al hombre que perdió el duelo real. La señora la vio acercarse paso a paso y se levantó con dificultad, sus manos temblaban, reprimiendo el miedo y tratando de que no notara su inquietud. Soy el enviado del invierno. Conoces el impacto de atacarme. Te lo juro, si me lanzas un cuchillo, destruiré tu país y los tontos destruirán a tu querida esposa de arroz. Detente. Te lo ordeno. El general Tunderbolt ignoró su advertencia, pero continuó acercándose con firmeza y rítmicamente, declarando su majestad y determinación a la dama. Al ver sus acciones, la dama supo que hoy no podría escapar. Finalmente se quemará aquí. No, ella no puede morir aquí todavía, aún no ha quemado el abismo y los dioses hipócritas. Usó todas sus fuerzas, sosteniendo una garra con una mano, y golpeó el corazón del general Tunder, siempre y cuando obtuviera el corazón de Dios. El general Tunder y Lignin miraron sus acciones con una mueca de desprecio en los labios. En un instante, un rayo brilló, iluminando todo el espacio dentro de la torre del castillo. Cuando los truenos y relámpagos cesaron, la carne y la sangre de la dama se habían convertido en cenizas volantes, y su alma se convirtió en una mariposa roja inmortal, volando en dirección al invierno, dejando sólo una máscara fría en el suelo. Capítulo 72 El Cuchillo de Uluxian. Cuando Wenokiansu y Jingme llegaron a sólo 100 metros de la puerta del castillo, de repente una presión incomparable llegó hacia ellos desde todas las direcciones. Esta presión era como un tsunami, poderosa y despiadada, haciéndolo sentir como un pequeño bote en el mar, que podía ser ahogado en cualquier momento por las violentas olas. Quedaron impactados por la onda de choque coercitiva, los latidos de su corazón se aceleraron y su sangre pareció congelarse. No se atrevieron a detenerse y corrieron con todas sus fuerzas, el viento cortante silbaba en sus oídos. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente llegaran a la puerta del castillo. Siempre que cruces esta puerta, debajo de la estatua de miles de manos y cientos de ojos, y recrees la escena de la ceremonia de búsqueda de ojos de ese día, todo se desarrollará según la trama original. Sin embargo, en este momento, se produjo un cambio repentino. Un rayo, como un dios enojado, rápidamente golpeó a Jingme y con un poder aterrador. La espada del trueno era como una espada gigante que dividía el cielo y la tierra, llevaba un poder destructivo incomparable y apuntaba directamente a la espalda de Jingme. Jingme se sobresaltó y, por reacción instintiva, instantáneamente se hizo a un lado. Sin embargo, justo cuando quería escapar, se sorprendió al descubrir que su cuerpo parecía estar bloqueado por el poder invisible del general Tunder, como si estuviera atado por grilletes invisibles, incapaz de moverse. La espada del trueno cortó el aire con un rugido estremecedor y estaba a punto de golpear el cuerpo de Jingme. En ese momento, su corazón se llenó de desesperación. Ueno Shizuki no tuvo tiempo para pensar, el ojo de dios que llevaba en su cinturón brillaba más que nunca y sacó la katana que llevaba. Claramente sabía que la brecha entre él y el general Tunder era demasiado grande, por lo que apretó los dientes y canalizó sus pensamientos hacia el mal de ojo, y luego, el mal de ojo rojo también brilló con una luz deslumbrante y extraña. En un instante, corrió frente a Jingme y usó todas sus fuerzas para levantar su cuchillo y enfrentar la aterradora espada del trueno. Auge. En el momento del contacto, las pupilas del general Tunder se dilataron instantáneamente y un rastro de sorpresa e ira brilló en sus ojos. El hombre frente a mí en realidad. Pudo resistir su espada Wuxian. Aunque el poder de esta espada es menos de una décima parte de lo que era en su apogeo, está mucho más allá de lo que los humanos pueden soportar. Agarró con fuerza el mango del cuchillo que tenía en la mano, aumentando la fuerza en su mano, con la intención de aplastarlo directamente. Ueno Shizuki se sintió como una pequeña hormiga frente a un demonio antiguo aterrador y poderoso. Sabía claramente que la brecha entre él y el general Tunder era como la brecha entre el cielo y la tierra, insuperable. Incluso sintió que su existencia era insignificante, como si todos sus esfuerzos fueran en vano frente a este poderoso enemigo. Aún así, no se rindió. El poder del ojo de Dios se ha agotado por completo. No se desesperó por esto, sino que puso todas sus esperanzas en el mal de ojo. Aunque también sabía que el mal de ojo era extremadamente dañino, en este momento no tuvo más remedio que exprimir locamente el poder del mal de ojo. En este momento, no se arrepintió de haber salvado la vida de Yuren, lo que cambió el punto importante del emperador Yetian, bloqueando el ataque del general trueno y rayo. Es una persona así, una persona estúpida y mala. En su vida anterior sabía claramente que era un escritor callejero y su vida era muy insatisfactoria, pero aún así hizo todo lo posible para ayudar a algunos niños con enfermedades terminales dentro de sus posibilidades. Lo mismo ocurre en el cruel mundo de Henshin Impact. El mundo no es amable con él, pero él sigue siendo amable con el mundo. Kianshu, corre. Jingmei finalmente se liberó de la restricción coercitiva del general Tunder y voló hacia la puerta del castillo. El general Raiden se distrajo por un momento, pero Chisue no aprovechó la oportunidad, empujó su espada con todas sus fuerzas, luego se dio la vuelta y salió corriendo. Miró a las dos personas que escapaban, se burló y luego los persiguió en la dirección en la que se fueron. Cuando salió por la puerta del castillo, la escena frente a ella la sorprendió. Vi que la plaza fuera de la puerta del castillo estaba llena de todo tipo de personas, incluidos rebeldes Kaijijima, miembros de la comunidad y tropas del Shogunato. Tenían armas en sus manos, sus ojos eran fríos y firmes, y de ellos emanaba una conducta que recordaba la muerte. No entendía por qué tanta gente se reunió aquí sin su orden, e incluso los rebeldes de la isla Kaijia aparecieron abiertamente aquí. Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en Kujosora, no muy lejos. Kujosora, dime, ¿qué estás haciendo? Kujosora avanzó solo, con una expresión complicada en su rostro. Señor general, por favor dígame, ¿es usted realmente un muñeco hecho por los dioses? Ella dijo inexpresivamente, sí. El significado de la existencia de este cuerpo es practicar el significado eterno del general Trueno. Una oleada de tristeza y decepción indescriptibles surgió en el corazón de Kujosora, y ella no podía aceptar este hecho cruel. En realidad es un títere despiadado que gobierna el país de Inazuma. General Doll, por favor dígale al verdadero general Tunder que su eternidad está mal. Estamos reunidos aquí solo para que ella escuche a la gente y conozca los deseos de la gente. El general Títere todavía es tan frío, dije, el significado de mi existencia es practicar el significado eterno del general Tunder. Si alguien se atreve a oponerse, solo hay un resultado, la muerte. Incluso si toda la gente de Inazuma se opone a la eternidad del general Raiden, ¿todavía tienen que implementarla? Preguntó Kujosora a cambio. El general Títere no respondió, la luz del trueno que brillaba en el reamearte en su mano lo decía todo. Kujosora, como puedes ver, no hay forma de explicar esta muñeca, dijo Jingmei enojada. Justo ahora, este general Títere no mostró respeto por las artes marciales y llevó a cabo un ataque furtivo para atacar a una mujer de 500 años como ella. Si Ueno Chizu no la hubiera salvado con su vida, ella podría haber muerto a causa de su espada hace mucho tiempo. Kujosora suspiró y le dijo a Jingmei. Viajero, implementa tu plan. Jingmei sacó la divina espada del amanecer de Shengmin, saltó directamente y atacó al general Títere, reaparece. Realidad, estallido, espíritu, tierra pura, ábreme. Capítulo 73. Centrarse en la tierra pura. Ante el rugido de Jingmei, los ojos del general Títere se cerraron ligeramente y un espacio de color púrpura oscuro se extendió detrás de ella. Chizu no miró esta escena con alivio, todo finalmente volvió a la dirección de la trama original, todo lo que quedaba era ver cómo actuaría la joven. Lo que sucedió a continuación estaba más allá de su imaginación. El espacio de color púrpura oscuro no desapareció inmediatamente después de rodear a Jingmei, sino que se extendió hasta detenerse a sus pies. Vi a una hermosa mujer sentada con las piernas cruzadas en un espacio desolado y silencioso. Llevaba un kimono de color violeta claro que le quedaba bien pero no era complicado. La bata sin cuello estaba diseñada para separarse naturalmente hacia ambos lados, mostrando el gran cofre en forma de V formado por la nieve impecable. El cinturón de seda rojo de cintura alta conecta la parte superior e inferior, el dobladillo delantero del kimono es corto y los muslos blancos y regordetes forman un reino absoluto entre la falda y las medias. Su rostro es digno y afilado, su largo cabello tan espeso como la seda púrpura está decorado con adornos dorados y flores azules, lo que lo hace lucir noble y elegante. Como señor del palacio imperial Narukami, la encarnación más poderosa del trueno, el maestro supremo del shogunato Inazuma, ejerce el trueno de la autoridad y persigue el solitario camino de la eternidad. El aniquilador. Esta vez tienes un compañero más que la última vez. Déjame pensar en lo que te llevó a venir a mí. ¿Es tu tontería y tu valentía, es para proteger a esas personas, o es que solo quieres conocer a alguien más? Yo. Intención original. En comparación con Puppet General, aunque el tono de la película de ley no es tan amigable, al menos tiene algo de calidez. Ni la orden de caza ocular ni la orden nacional de bloqueo deben promulgarse. Ying Mei miró directamente a los ojos de Lei Qian Qian, con los ojos llenos de determinación. Oh. Me despertaste de la meditación eterna solo para hablar de esto. Entonces me estás menospreciando. Personalmente acepté la orden de caza ocular y la orden de bloqueo. Creo que estos dos decretos son muy buenos, puedo llevarlos mi justicia eterna. Evidentemente Lei Film está muy de acuerdo con estos dos decretos. Al verla tan terca, Ueno Chizu no pudo soportarlo, dio un paso adelante y dijo. Señor general, sabe que su supuesta eternidad ha convertido a Inazuma en la persona más ignorante, ignorante y atrasada del continente de Teibat. ¿Dónde están los países? Y la orden de caza de ojos y la orden de encierro son también las mayores bromas entre los siete países. Frente a sus palabras de palo y palo, Lei Qian Qi no se lo tomó en serio. Esa es la opinión de un estúpido mortal. He sido testigo de cómo un país que funcionaba con toda su fuerza lo perdió todo ante el cielo y eso trajo desastres sin fin. Al mundo. Bueno, señor general, ¿tiene alguna posibilidad de que Inazuma se esté arrastrando por el suelo ahora? Está al menos a mil años de distancia de la Canría desarrollada. Comparar a Rizehuife con Canría es realmente insultante para Canría. Y la razón por la que Canría corrió con todas sus fuerzas en aquel entonces fue porque era un país impío, mientras que Inazuma tenía dioses. ¿Estás diciendo esto solo para sacudir mi voluntad eterna? Entonces déjame ver tu conciencia. Una najinata apareció en su mano y una rueda de trueno apareció detrás de ella. Chizueno agitó su mano rápidamente. Señor general, no puedo sacudir su voluntad. El que quiere sacudir su voluntad es el viajero. Mientras hablaba, señaló a Jing Mei con el dedo. Cobarde. Lei Qianqiu le lanzó una mirada de desprecio. Esto lo enojó mucho. En realidad no quería ser cobarde, pero el problema era que no era rival para Lei Qianqian. Luchar contra ella significaría perder la vida. Luego, Lei Mubi dirigió su atención a Jing Mei, tú eres el mayor enemigo de la eternidad, el que viola la eternidad, déjame ver tu conciencia. Una espada del amanecer brillando con luz sagrada apareció en la mano de Jing Mei, vamos, general trueno. Entonces, tuvo lugar una batalla trascendental en la tierra pura. Por un momento, hubo una colisión de relámpagos brillantes y relucientes por todas partes. Aunque Jing Mei ha sido entrenada especialmente por el general anti-Tunderan Ligotning y está muy familiarizada con sus métodos de ataque, la intensidad de los ataques de Tunder Mubi es mucho mayor que la del mecanismo de Tunderan Ligotning. Cada ataque que realiza es como un ataque premeditado durante mucho tiempo. Tormenta rápido e irresistible. Pronto, Jing Mei quedó completamente en desventaja. Al ver que algo andaba mal, Ueno Chizu le gritó a Jing Mei, quita rápidamente el guardia que te dio Yasou. Solo entonces Jing Mei recordó este incidente, y todavía recordaba que Yaeshen Xi le había dicho especialmente que este guardia podría desempeñar un papel especial en momentos críticos. Tocó todo su cuerpo y de repente su corazón se sintió frío. Anoche, llevó a Yushou a su Chenson Pot, besó y abrazó a Yushou como el hijo divino de octavo nivel, pero terminó cayendo en el Chenson Pot. Dejó escapar un grito de tristeza. Kianshu, el guardián cayó en la olla de polvo. Después de escuchar esto, Chiakiu no se quedó rezagado y salió del hotel. No pudo soportarlo más. Ya era demasiado tarde para decir algo en ese momento. Tuvo que gritar. Viajero, me resistiré al general. Tu abre rápidamente el recipiente de la canción del polvo. Ve a buscar al guardián. Mientras hablaba, el ojo de Dios en su cintura volvió a brillar con una deslumbrante luz purpura. General, su oponente soy yo, tome mis cinco látigos relámpago. En ese momento, cinco rayos cayeron a la velocidad del rayo al mismo tiempo. Estos truenos parecieron desgarrar el aire, brillaban con una luz deslumbrante, portando un poder que lo destruía todo. Sin embargo, frente al ataque de estos cinco rayos, Leimuvi no mostró miedo. Había un rastro de burla en sus labios, como si pensara que este ataque era demasiado ridículo. Ella es el dios del trueno y el relámpago, pero alguien se atrevió a atacarla con truenos y relámpagos. Cinco rayos de relámpago golpearon rápidamente a Leixingin, pero ella no reaccionó en absoluto. La fuerza de truenos y relámpagos originalmente extremadamente poderosa estalló como una burbuja en el momento en que la tocó, sin causar ningún impacto en ella. ¿No te parece ridículo que tú, con tus pocas fuerzas, quieras hacer tambalear mi fe eterna? Chizueno no dijo nada, pero usó directamente su explosión elemental, se transformó en Kun y dio un paso adelante con un relámpago de apoyo de Kunsan. Antes de que pudiera acercarse a Leimuvi, de repente usó Kun Dian y sus piernas se balancearon hacia atrás. Al ver sus movimientos incómodos, Leikian Kian no pudo evitar reír. ¿Estás aquí para ser gracioso? Así es. Solo estoy aquí para ser gracioso, respondió seriamente Bueno Chizu mientras hacía el Kun Dou. Todo lo que tenía que hacer era detener a Tundermuvi y dejar que el viajero fuera al Chenson Pod para recuperar al guardia. No había necesidad de enfrentarse cara a cara con el general Tundermuvi. Probablemente quieras retenerme y dejar que el viajero use algo para lidiar conmigo, ¿verdad? Él asintió, sí. Entonces date la vuelta y mira. Bueno Chizu giró la cabeza y estuvo a punto de vomitar una bocanada de sangre vieja en el acto, solo para ver a Jing Mei observando sus acciones con interés. Capítulo 74 Centrándose en la tierra pura. Yin, por favor, sé un ser humano. Abre tu olla a Chenson rápidamente y elimina al guardia. Jing Mei no abrió su Chenson Pod, sino que sacó directamente a Yusou. Acabo de recordar que Yusou no cayó en el Chenson Pod, sino que estaba en mi espacio como mochila. Los puños de Ueno Chizuki han estado cerrados. Si Raikage no hubiera estado presente, le habría dado una lección a este tipo. ¿Es esto un asunto humano? Incluso sus patas de pollo quedaron expuestas. Yusou de repente emitió una luz rosa, que era extremadamente deslumbrante en el espacio púrpura oscuro, y una hermosa sombra apareció frente a las tres personas. Hijo de Dios, ¿es este tu plan? Preguntó Lei Jinkin en voz baja al visitante. Ya Shensi se tapó la boca y se rió, como un pequeño zorro que tuvo éxito en su plan, jeje, no olvides quien te enseñó a alojar tu conciencia en objetos. Luego, caminó hacia el lado de Jinkmei, se inclinó cerca de la oreja de Jinkmei y sopló suavemente. El cálido aliento hizo que el corazón de Jinkmei picara, ¿no crees que solo tu deseo puede hacerlo? ¿Puedes superar la voluntad de la sombra? Aunque tú si estás aquí, los deseos de la gente ya están depositados en ti. Así que cierra los ojos. Jinkmei cerró los ojos y de su mente surgieron innumerables voces. Al mismo tiempo, muchas estrellas brillantes aparecieron en el cielo sobre la desolada tierra pura de Isin, brillando intensamente e iluminando todo el espacio. Ese es el deseo del pueblo. Jinkmei sintió que estaba llena de fuerza en este momento, y apretó la espada en su mano, preparándose para someter a Lei Mubi a los deseos de la gente. El rostro de Lei Qian Qian era extremadamente serio y tenía la premonición de que después de obtener el poder de los deseos de la gente, Jinkmei sería un oponente extremadamente aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Jinkmei corrió hacia Lei Mubi como un rayo, su velocidad y fuerza han superado antes. Sus ojos brillaban con determinación y decisión, como si nada pudiera impedirle seguir adelante. Cada movimiento que hacía Jinkmei era tan violento como una tormenta violenta, lo que le hacía imposible defenderse. Agitó las manos rápidamente, dibujando arcos y corrió hacia Tundermubi con un viento feroz. Ante el feroz ataque de Jinkmei, Lei Jinkmei no pudo evitar sentirse un poco abrumada, bloqueó su izquierda y derecha y siguió retrocediendo, solo pudo tomar una posición defensiva y hacer todo lo posible para evitar el ataque de Jinkmei. Sin embargo, a pesar de la situación desfavorable, Lei Film no se rindió y siguió intentando y buscando oportunidades para contraatacar. La batalla entre los dos ha entrado en una etapa feroz y el aire se llena de una fuerte colisión de elementos. Cada ataque y defensa se lleva a cabo con determinación y determinación. A medida que continuaba la batalla, la desventaja de Lei se hizo cada vez más obvia. Su poder se fue agotando gradualmente y cada ataque se volvió extremadamente difícil. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos, y cada movimiento de la Najinata parecía débil. Estaba físicamente exhausta y sin aliento, por lo que no pudo resistir eficazmente el ataque de Jinkmei. La rueda del trueno detrás de él también se atenuó gradualmente. Al final, Jinkmei aprovechó la oportunidad y derribó a Lei Mubi. Ya Shenshi se balanceó y caminó ligeramente frente a Raikage, quien se estaba levantando, estás derrotado, Kage. Lei Kijin logró levantarse y suspiró. Sí, perdí. ¿Has visto el poder de los deseos de las personas? Esos deseos han trascendido el espacio y el tiempo. Ni siquiera tú, como maestro de Riseuife, puedes matarlos. Hijo de Dios, has olvidado el desastre que ocurrió hace más de 500 años. Es cierto, el palacio Foxai y Torachillo murieron aquí. Las cicatrices causadas a Inazuma todavía arden hasta el día de hoy. Por lo tanto, prometo que mis súbditos vivirá para siempre. Sueño. Iin, todavía eres tan terco. Avanzar nos hará perder, pero también nos permitirá ganar. Durante cientos de años, he estado perdiendo y ganando. He visto los deslumbrantes fuegos artificiales cuando florecen, y he experimentado la soledad después de que florecen los fuegos artificiales. No te niegues a recibir porque tienes miedo de perder. Ueno Chizu dio un paso adelante y miró directamente a Raikage, señor general, sé que ha perdido muchas cosas preciosas para este país. Pero si se queda aquí, no verá nuevas esperanzas y no habrá otras nuevas. Maravilloso. Leimuvi todavía decía obstinadamente. El esplendor y la emoción de los que hablas no son más que frágiles ilusiones. Ya Shenshi tenía dolor de cabeza y se dio unas palmaditas en la frente. Realmente eres un trozo de madera. Sin deseos ni cambios, el país que simplemente existe es solo un cascarón vacío. ¿Y qué pasa si se destruye? ¿Qué queda? Los restos de un lugar durará para siempre. Hijo de Dios, por favor retira tus mentiras. El tono de ley Kian Kian estaba lleno de insatisfacción e ira. Entonces, todavía te preocupas por tu país y su gente, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué no escuchar sus voces? Preguntarles qué quieren. ¿Es una vida como un charco de agua estancada o es un progreso positivo? Lo que quieren no es importante. Solo la eternidad es la más cercana a los principios celestiales y nunca será destruida por los principios celestiales. De hecho, la idea de ley Mubi no es errónea. Existe una ley natural en este mundo, y cualquier país que suponga una amenaza para el mundo, será destruido por la ley natural sin excepción. En ese momento, el nivel tecnológico de Kian Ria había alcanzado un pico sin precedentes de la civilización humana. Sin embargo, no quedaron satisfechos con esto, centraron su atención en los tabúes y los dioses, y continuaron pisoteando las reglas establecidas por el cielo. Por lo tanto, la ley celestial y los siete dioses descendieron con juicio. Es precisamente por ver tragedias como Kandri ya que Leifilm es muy persistente en fortalecer sus creencias eternas. Señor general, déjeme contarle una historia. Tal vez tenga una nueva comprensión de la eternidad, dijo Wenochisu. Oh. Leikian Kian arqueó las cejas, entonces dímelo tú. Hace mucho tiempo, había un país muy poderoso llamado Kingu en el continente. Varias generaciones de monarcas fueron pioneros e innovaron, y el país alcanzó su punto máximo. Para que el país fuera próspero para siempre, el rey emitió una orden para cerrar el de tener toda comunicación con el mundo exterior y dejar de desarrollar todas las nuevas tecnologías. Cuando Leimovie escuchó esto, no pudo evitar decir, ese país debería poder prosperar durante las generaciones venideras. Chi-Sue no negó con la cabeza y continuó. De hecho, no, el país fue destruido en menos de 200 años, porque después de que dejó de desarrollarse, otros países del mundo continuaron desarrollándose. Cuando este país todavía se entregaba a lo viejo en los sueños del pasado, las potencias extranjeras ya habían utilizado armas y cañones para abrir las puertas del país. Lo que siguió fue una historia de humillación que duró un siglo. Leimovie respondió de inmediato, Daoife me tiene. Protegeré la seguridad de este país. No hay muchos dioses que murieron en la guerra de Canría. Los dioses son poderosos, pero realmente protegen a la gente para siempre. General, mire bien este mundo. El desarrollo de nuestra esposa arrocera y del mundo se ha descarrilado por completo. Todo Inter y Fontaine son ya países industriales muy desarrollados y, si quieren, pueden destruirnos en cualquier momento. La clara voz de Chizukyu no resonó en Sinpureland. En ese momento, Leikian ya no podía permanecer indiferente, realmente no había considerado esto. Si lo que dijo realmente sucedió, ¿cómo debería afrontarlo Inauife? En este momento, ya no soy el hombre fuerte que puede cortar el Wuxian Bladia-sama con una espada. Admito que hay algo de verdad en lo que dijiste. Ya Shenshi sonrió levemente, oh, eres tan terco. De hecho, ya tienes la respuesta en tu corazón, pero no quieres admitirlo. Después de todo, eres el dios de Inazuma, ¿cómo puedes admitirlo tan fácilmente? Yo, no lo creo, replicó Leikian-Kian de inmediato, pero su refutación carició un poco de confianza. Realmente no es honesto. En realidad, estás muy feliz de verme. Después de todo, me he quedado en este lugar miserable durante cientos de años. Vaya, vaya, qué lamentable. Hijo de Dios, deja de decir cosas tan infantiles. En resumen, la orden de búsqueda de ojos y la orden de bloqueo quedan abolidas de inmediato, y su justicia eterna también debe ser revisada. Leimuvi hizo clic. El viajero me ha derrotado. Prometo abolir la orden de caza ocular y la orden de bloqueo. En cuanto al resto, hablemos de ello en el futuro. Capítulo 75 Un nuevo comienzo. En las mañanas de invierno, el viento frío es como un cuchillo y el frío parece perforar la médula ósea de las personas. Sin embargo, esto no detuvo el entusiasmo en los corazones de la gente. Frente al salón yaedo, la cola era como un dragón, serpenteando y estirándose hasta el final de Anamisaka. La gente está esperando el lanzamiento de la última novela candente, una oportunidad de sumergirse en otro mundo. Probablemente haya dos razones para esta situación. Una es que las novelas ligeras son una de las pocas formas de entretenimiento que la gente común puede permitirse y la otra es que la novela Nightward. The second de Adnur Seunder coerción es muy emocionante. Entre las personas del equipo, había una chica rubia pura y encantadora que era extremadamente llamativa y había una criatura voladora a su lado. Viajero, siempre siento que la gente nos mira de forma extraña. Paimon notó estas miradas extrañas y dijo. Eso es natural. Soy una viajera famosa y se puso las manos en las caderas y se sintió muy bien consigo misma. Paimon rápidamente agitó su mano, no creo que sea por esto. ¿Qué más podría hacer? No puede ser porque hice cola para comprar novelas. Mientras hablaba, Jingmei se hizo fila en el mostrador, agitó la mano y gritó en voz alta. Kuroda, tráeme una copia de Nightward. The second de Adnur Seunder coerción exclamación de cierre. Kuroda estaba completamente atónita, había mucha gente que venía a comprarle novelas, pero ella fue la primera en pronunciar el nombre de esta novela con tanta confianza, y era una niña. Rápidamente sacó una novela envuelta en papel blanco por detrás y se la entregó. ¿Cuántas molas? Jingmei sacó su bolso y se preparó para pagar la tarifa. Kuroda hizo un gesto con la mano, viajero, con tu relación especial con Kianshu, ¿no tienes que pagar? ¿Ah? ¿Qué tiene esto que ver con Kianshu? Jingmei parecía confundida. Solo entonces Kuroda se dio cuenta de que se le había escapado. El autor de Nightward, The Coercet Second de Adnur Se era un comerciante de juguetes de Sidon y no tenía nada que ver con Kianshu y yo somos muy buenos amigos y tú eres su novia, explicó apresuradamente. Jingmei de repente se sonrojó como una tetera con agua hirviendo y todavía salía vapor de su cabeza, oye, novia. Paimon miró su mirada estúpida y sintió que algo andaba mal. Jingmei obviamente se enamoró de Kuenochisu. Kuenochisu es un poco más pobre, pero tiene buena personalidad y cuida bien a los demás, lo más importante es que sabe cocinar. Sus habilidades culinarias son muy diferentes a las de Xiangling, pero no actúa tan traviesa como Xiangling. Siempre prepara algunos ingredientes particularmente extraños para que ella y los viajeros coman. Cuando estaba en Liyue, ella y el viajero comieron palos del pueblo Kyu Kyu, condensación de limo y fragmentos de armadura de lagarto dragón joven en casa de Xiangling. Jingmei guardó la novela en su mochila espacial y salió del salón octuple con Paimon. En ese momento, una voz apresurada llegó repentinamente desde la calle, apúrate a la estatua de las mil manos y los cien ojos, está a punto de haber un duelo real allí. Un duelo ante el emperador. Jingmei no pudo evitar sentir un poco de curiosidad, había participado en un duelo ante el emperador. Viajero, vayamos a verlo juntos. Paimon también tenía mucha curiosidad y quería ver la emoción. La estatua de las mil manos y cien ojos se alza sobre un soporte de madera. Un guerrero vestido de rojo miró al oponente frente a él con indiferencia, con los ojos llenos de intenciones asesinas. No muy lejos, Raikage y Kujosura estaban en el viento, luchando solemne y sagradamente frente al emperador, pero en ese momento, ambos parecían muy impacientes. Siuluo, ¿cuántas veces ha iniciado un duelo frente al emperador? Preguntó Leikian King algo deprimido. Kujosura respondió impotente. Esta es la quinta vez, general, ¿por qué no cambiamos las reglas del duelo imperial? Déjame pensar en esto otra vez Leikian dudó por un momento, pero finalmente rechazó la sugerencia de Kujosura. Debido a que batirse en duelo frente al emperador también era parte de sus reglas eternas, si esta regla fuera cambiada, ¿no probaría que su eternidad era defectuosa? El duelo en el campo terminó rápidamente y el guerrero rojo derrotó a su oponente con una sola espada. Kujosura lo miró, subió al escenario y anunció en voz alta. En este duelo ante la corte imperial, Jouro Ito gana. El perdedor, Iirahi Shinsuke, recibirá la muerte. Jouren asintió con satisfacción y guardó la katana en su vaina con gracia. Después de la victoria, no se fue de aquí, sino que le gritó al general Tunder. General, inició formalmente un duelo real con Jinxijin, adorado por Tianlin. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de Kujosanra estuvieron a punto de estallar en llamas, Jouren, ¿ya terminaste? Has iniciado cinco duelos imperiales este mes. Tienes prisa. Pero no tengas prisa primero Jouren, se sacó las orejas y se sintió muy cómodo. No vayas demasiado lejos o te desafiaré. Dijo Kujosura enojado. Entonces sal primero de la cola. Todavía hay muchas personas que quieren batirse en duelo frente a mí. Cuando sea tu turno, te informaré. Jouren, ¿cómo puedes estar satisfecho? ¿Satisfecho? Jouro Ito, que acababa de ser cínico, e inmediatamente pareció ser una persona diferente y dijo con cara seria. Entonces, ¿por qué no preguntas hasta qué punto puedes estar satisfecho con la explotación de la gente por parte de Irahi Shinsuke? De hecho, la cosecha de otoño de este año representa el 80% del suministro de cereales de los agricultores. Represento al pueblo para buscar justicia. Ahora me preguntas si estoy satisfecho. En ese momento, levantó el tono y dijo en voz alta. Entonces déjame decirte que nunca estaré satisfecho hasta que se obtenga justicia. Después de escuchar sus palabras, la gente del público se emocionó y aplaudió. Anteriormente, la gente lo ridiculizó como un cobarde porque no participó en el duelo imperial por culpa de Ueno Chizu. Sin embargo, ahora la gente lo considera un héroe y la gente en el mundo lo llama la esposa del juez Rice. Jouren se tocó la cabeza avergonzado y continuó iniciando duelos frente a los malvados funcionarios de alto rango de Tianlin Shou y Desi Shou. Fue idea de Ueno Kiansu, y también aprendió por sí mismo a decir estas palabras. Al ver esta escena, Kujo Sanra no pudo evitar sentir un pequeño dolor de cabeza, Jouren, el castigo de los dos grandes discípulos debe ser decidido por el general. Jouro Ito se burló, la decisión de Shogun-sama. Entonces, el resultado es que Kujo Takayuki y Irahi Shinsuke son encarcelados de por vida y los más vuelven a reflexionar. Bueno, este castigo resultó ser un poco leve, pero... Deja de ser terco, la bondad del general hacia los nobles es cruel con la gente, la interrumpió Jouren directamente, dado que los dos grandes seguidores pueden usar las reglas, porque yo no puedo gobernar. La esposa del arroz es el arroz de los nobles. Sigue siendo su esposa la esposa del arroz del pueblo. El rostro de ley que estaba tan frío como el hielo, aunque estaba un poco lejos de ellos dos, como Dios, como no podía escuchar claramente la conversación entre los dos. Las palabras de Jouren la conmovieron profundamente. Capítulo 77 Solo entiendo las cosas entre mujeres. Jouren, ¿estás realmente decidido a hacer esto? Creo que la general definitivamente le dará a la gente de Inazuma una respuesta satisfactoria al tono de Kujo Sora estaba lleno de impotencia. Pero Jouren aún así negó con la cabeza. Creemos en el general, siempre lo hemos hecho. Pero, ¿el general cree en nosotros? Después de terminar de hablar, se sintió un poco desinteresado, suspiró y abandonó el lugar. Leikin Kim miró su figura desolada mientras se marchaba, con sentimientos encontrados en su corazón. Ella creía en los principios celestiales, su propia eternidad y las leyes del cielo y las leyes del cielo, pero no creía en la gente. ¿Podría ser que realmente estaba equivocado? Si Uluo, mi justicia eterna está realmente mal. Kujo Sora quedó atónita y no supo qué hacer por un momento. Ella alguna vez creyó firmemente en esto y fue la practicante más decidida. Pero en el proceso de practicarlo, gradualmente comencé a dudar de la justicia eterna. Si no hubiera tenido una fe extremadamente devota en el general Tunder, probablemente habría comenzado a oponerse a él hace mucho tiempo. Lo siento, general, no puedo responder a su pregunta. Sin embargo, es posible que pueda preguntarle a Yaemi Yaji. Ella debería tener la respuesta, pensó seriamente y luego respondió. La expresión de Leikian era un poco complicada. Realmente no quería ir con Yaeshenzi. Aunque estaba feliz de conocer a su vieja amiga, siempre se burlaba de ella y se reía de ella, lo que la hacía sentir un poco avergonzada. En ese momento, encontró una figura familiar entre la multitud de espectadores, tal vez esta persona podría darle la respuesta. Entonces, caminó hacia el hombre con pasos dignos. Después de un rato, caminó frente al hombre y la multitud a su alrededor se dispersó. Viajero, por favor muévete a la torre de mi castillo. Tengo algo que pedirte consejo. Jing Mei se señaló a sí misma confundida. ¿Puedes enseñarme, por favor? Sí, Leimu y asintió. Jing Mei se tocó la cabeza, honestamente, lo único que sé más son las cosas entre mujeres. Puedo responder esto por ti y también puedo guiarte a practicarlo. Pero para otras cosas, puedes preguntarle a ese tipo, Uenochiki. Siento que él sabe mucho. Raikage pensó por un momento. ¿Es el Uenochisu del que estás hablando el que bloqueó mi espada, Wuxian? Sí. Entonces, por favor, abre el camino y yo iré a su encuentro. Frente a una casa de madera en el suburbio noroeste del castillo Inazuma, Chizuki Ueno estaba lavando ingredientes y preparándose para el almuerzo de hoy. De repente, un frío feroz se extendió desde lo más profundo de sus huesos, pareciendo congelar cada célula de su cuerpo. Este dolor erosionó sus nervios sin piedad, como un cuchillo afilado batiéndose bajo su piel, haciendo que su cuerpo ya no pudiera sentir calor. Al mismo tiempo, comenzó a perder sensibilidad en sus extremidades, debilitándose y entumeciéndose. Era como si una gruesa capa de escarcha se extendiera a lo largo de sus vasos sanguíneos y nervios, embotando las puntas de sus manos y pies, haciéndolo incapaz de sentir ningún toque sutil. Sentía que sus manos y pies ya no eran parte de su cuerpo, volviéndose fríos, rígidos y completamente fuera de su control. Su cuerpo ya no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo con un ruido sordo. Su rostro se puso pálido, como un trozo de papel sin vida, falto de vida, y grandes gotas de sudor aparecieron en su frente. Intentó luchar, pero su cuerpo ya no obedecía sus órdenes, sólo podía quedarse allí impotente, dejando que el frío y el dolor lo envolvieran como una sombra oscura. Como si hubiera pasado un largo siglo, el frío que llegaba hasta los huesos finalmente se disipó lentamente. Su cuerpo parecía haber recuperado su temperatura y la sensación cálida era como una brisa primaveral que soplaba por su cuerpo. Respiró aire fresco, cada boca nada llena de vitalidad y la belleza de la vida. Su corazón latía rápidamente, como si celebrara su vida recuperada, el aire fresco fluyó hacia sus pulmones, quitando la presión fría de su cuerpo. De repente sintió una profunda sensación de alegría, como una persona que se está ahogando y que de repente es rescatada del agua. La profunda desesperación y el desamparo se habían disipado junto con la frieldad, y sólo la profunda emoción quedó en su corazón en este momento. La vida es realmente hermosa. Apartando las mangas, como esperaba, las escamas negras se extendieron un poco más hacia arriba, cubriendo los codos y extendiéndose hacia la parte superior de los brazos. Estas son las secuelas de su uso excesivo del mal de ojo. La enfermedad de las escamas mágicas. La señora le dijo una vez que este mal de ojo fue hecho por el director ejecutivo del Dr. Fall. Era muy poderoso, pero nuevamente, no se debe usar en exceso. Para resistir la espada del general Raiden en la puerta del castillo, extrajo desesperadamente en exceso el poder del mal de ojo, lo que provocó secuelas. El Dr. Na debe haber mezclado conocimiento prohibido con el residuo demoníaco, el material principal utilizado para hacer el mal de ojo. Después de que Chisue no contrajera la enfermedad, estaba triste y feliz al mismo tiempo. Lo triste era que la enfermedad era tan tortuosa. Cada dos o tres días, sufría un dolor que era como si lo torturaran. Afortunadamente, la enfermedad no era una enfermedad terminal. En la trama original, después de que el viajero rescatara al pequeño Lucky Grass King nacida, eliminó la enfermedad de las escamas mágicas causada por el conocimiento prohibido. Mientras pensaban, Jingme y Paimon caminaron hacia el frente de la casa con Tundermovie. Tan pronto como Jingme vio su apariencia miserable, e inmediatamente caminó hacia él rápidamente, con el rostro lleno de angustia y culpa, y lo ayudó a levantarse, Kianshu, te sientes mejor. Todo es mi culpa. Si hubiera corrido más rápido, no te habría lastimado. Después de que Ueno Kianshu se puso de pie, movió lentamente su cuerpo, sintiendo que recuperaba el control sobre su cuerpo, y in, esto no es tu culpa. Y mi enfermedad se puede curar. Jingme se sintió aún más apenada y solo dijo esto mientras él intentaba consolarse. Ella agarró suavemente su mano, lo miró a los ojos profundos y dijo con firmeza. Kianshu, no importa lo difícil que sea, definitivamente encontraré una manera de curarte. Ejemle y Kian Kian tosió levemente, interrumpiendo la conversación entre los dos. Jingme también se dio cuenta de que había forasteros aquí, su cara se puso roja y rápidamente soltó su mano. Bueno Shizuki, hoy quiero preguntarte sobre la eternidad, dijo Reikage con cara seria. Después de que Chizueno escuchó esto, reflexionó por un momento y dijo. Señor general, debe haber caminado desde el castillo de Inazuma hoy. Debe haberse dado cuenta de que todo es muy diferente ahora que hace cientos de años. Leikin Kim asintió, apenas puedo reconocerlo. Si realmente implementas tu justicia eterna, entonces el castillo de Inazuma debería verse como lo ha sido durante cientos de años. Capítulo 78 Discusión sobre la eternidad. Aunque la ciudad es más próspera ahora, gran parte de la belleza del pasado también ha muerto. Recuerdo que en el pasado había muchos cerezos hermosos en la ciudad de Inazuma, pero no quedan muchos, pensó Leikin Kim por un momento. Momento, respondió seriamente. Bueno Shizuki se quedó ahogado por un momento. Si una persona normal respondiera esta pregunta, definitivamente pensaría que ahora es mejor. Pero la perspectiva de Leikian Kim sobre el problema es obviamente diferente a la de la gente común, porque a ella le importa demasiado perder. Era difícil persuadir a alguien con una personalidad obstinada, por lo que decidió intentarlo desde otro ángulo. General, ¿cree que realmente se puede realizar la eternidad? Leimu y vaciló por un momento. La eternidad debería ser posible. Ueno Kianju se rió entre dientes, los dioses no pueden hacerse eternos, y mucho menos las cosas mortales en el mundo. El mundo se mueve y se desarrolla constantemente. Esta es una ley objetiva y no estará determinada por la voluntad de ninguna persona o dios. Transferir. Raikage guardó silencio. Tenía que admitir que las palabras de Ueno Shizuki eran muy razonables. Incluso si intentaba todos sus medios, inevitablemente estaba desgastado. Después de mucho tiempo, dijo, tal vez haya algo mal en mi enfoque. Los dioses son eternos. Ueno Kianju se llevó las manos a la frente y no quiso decir nada más, era demasiado difícil persuadir a una persona con una personalidad obstinada. No podía recordar con claridad la historia de cómo la película de Lei cambió sus pensamientos eternos. Parecía que tenía una cita con su hermana por un día, leía novelas ligeras y bebía bola de masa. Bueno, general, debería ir a echar un vistazo al salón yaedo inaugurado por Yaegu Hizama. Las novelas ligeras que hay allí pueden darle algo de inspiración. Yatedo. A menudo escuché a Shensi decir que está muy orgullosa de la librería que abrió. Iré a echar un vistazo. Me iré primero. Después de decir eso, Lei Kian Kian se dio la vuelta y se preparó para irse. Señor general, si no le importa, puede almorzar en mi casa. Al ver que era la hora del almuerzo, Shizueno ofreció palabras de precaución. Lei Kian Kim originalmente planeó negarse, pero cuando pensó que durante cientos de años casi había olvidado el sabor de la comida porque era autista y se dedicaba a la tierra pura, decidió intentarlo. Ella se dio vuelta y dijo, eso es demasiado problema. Ueno Shizuki se sorprendió. Originalmente solo dijo una palabra cortés, pero no esperaba que Raikage realmente respondiera. Aunque estaba sorprendido, la comida todavía estaba cocinada igual. Poco después, una mesa llena de platos estaba lista. Lo que aparece a la vista son platos coloridos, que incluyen cerdo estofado, camarones salteados, lubina negra hervida, menta fría y sopa de verduras mixtas. Esta mesa de delicias cuidadosamente preparadas cautiva por su aroma y apariencia. La combinación de varios platos resulta agradable a la vista y deliciosa. Al mirar la deslumbrante variedad de delicias frente a él, Raikage no pudo evitar elogiar. Ueno Shizuki, no esperaba que pudieras cocinar una comida tan buena. Es realmente asombroso. Gracias por el cumplido. Por favor, úsalo, respondió Ueno Shizu con una sonrisa. Lei Jinkin recogió los palillos y estaba a punto de empezar a comer, pero descubrió que Jingme y Paimon ya habían empezado a devorar la comida. Naturalmente, sus movimientos no fueron tan bruscos como los de ellos dos, con un movimiento de muñeca tomó un trozo de cerdo estofado y se lo llevó a la boca para saborearlo. Luego, cogió un camarón con facilidad y se lo llevó a la boca. Sus movimientos son elegantes y suaves, demostrando sus buenos modales en la mesa. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la frecuencia con la que recogía comida siguió aumentando. Los palillos se mueven de un lado a otro entre el plato y la boca, como si realizaran un baile preciso. Jingme y Paimon poco a poco se dieron cuenta de que algo andaba mal. Kai había desaparecido a una velocidad visible a simple vista y simultáneamente fijaron sus ojos en la película Trueno. Lei Kekin hizo la vista gorda y continuó recogiendo la comida, ignorándolos por completo a los dos. Jingme y Paimon inmediatamente aceleraron y comenzaron una feroz batalla con Lei Mubi. No mucho después, recogieron la comida de la mesa. Lei Kekin caminó en el camino de regreso, recordando constantemente en su mente la mesa de comida deliciosa. El suave aroma del cerdo estofado, la delicia de los camarones salteados, la ternura de la lubina escalfada, el refrescante de la menta fría y la dulzura de la sopa de verduras mixtas todavía bailaban en la punta de su lengua. Haciéndolo inolvidable. Quizás fue porque no había probado las delicias de este mundo durante cientos de años, pero el breve periodo de delicias que acababa de brindarle un disfrute sin precedentes. Una mesa de comidas deliciosas, una ocasión cálida y un grupo de amigos sinceros le recordaron la época de hace cientos de años. Bajo el cerezo en flor, ella y sus amigos compitieron en un duelo de cata. Pasó todos los niveles y finalmente derrotó al Tengu con gran dificultad y ganó el postre de recompensa del ganador. Ese postre fue hecho por la propia Palacio Usai, y todavía no puede obtener la dulzura que queda en su corazón. Mientras recordaba, vio una librería frente a ella y el nombre era Yaedo. Tan pronto como dio un paso adelante, Kuroda inmediatamente se inclinó ante ella con ansiedad y dijo humildemente. Señor general, estoy aquí en persona. ¿Tiene alguna instrucción? Agitó su mano suavemente, no te pongas tan nervioso. Solo vine aquí para buscar algunas novelas ligeras para leer. Los ojos de Black Spot se abrieron de inmediato y no podía creer lo que escuchó en sus oídos. General, lo escuché bien, quiere iluminar la novela. Sí, quiero ver cómo son las novelas ligeras que ahora son populares entre la gente de Inazuma. Bueno, general, las novelas ligeras están dirigidas principalmente a la gente común. Los contenidos son muy extraños y es posible que muchos de ellos no se ajusten a sus gustos, general. No importa. Dame una copia de todas las novelas ligeras más vendidas de Yaedo. Kuroda estaba un poco confundida. La mayoría de sus novelas ligeras más vendidas no eran aptas para que ella las leyera. Debido a que las dos novelas más populares ahora, una es Night Service War, y la otra es Reencarnated as a Tundere general Anten Invincible. El primero contiene muchas tramas secundarias, mientras que el segundo, estrictamente hablando, resulta muy ofensivo para el general Raiden. Leigh Keying vio su vacilación y dijo, no te preocupes tanto, no importa cuál sea el contenido de la novela. No te culparé. Cuando Kuroda escuchó lo que ella dijo, simplemente apretó los dientes y se le rompió el corazón. Enumeró las novelas más vendidas recientes, incluida Night Service War, las empacó y se las dio a Ray Films. Capítulo 79 Dentro de la Torre del Castillo En la solemne Torre del Castillo, Raikage se sentó frente a un asiento bajo y sacó la novela ligera que trajo Yaedo. Había dos novelas en total, cuando vio los títulos de estas dos novelas, no pudo evitar fruncir levemente el ceño. Porque los títulos de estas dos novelas ligeras son realmente extraños. ¿Reencarnado como un general del trueno? ¿Existe realmente la reencarnación? Y reencarnó en sí mismo. Este sentimiento es muy sutil y difícil de describir con palabras. Además, ¿qué diablos es la sala del turno de noche? Podía entender cada una de estas cuatro palabras, pero cuando estaban conectadas entre sí, no podía entender el significado en absoluto. ¿Podría ser que después de cientos de años haya perdido por completo el contacto con el mundo? Parece que realmente necesito leer estas dos novelas para ver qué tendencias le gustan a la gente de Inazuma. Ella abrió por primera vez reencarnado como un general Tundervolt y se volvió invencible. El comienzo de la historia presentó la vida previamente frustrada del protagonista. El protagonista tiene una personalidad amable, es amigable con los demás y está dispuesto a ayudar a los demás. Sin embargo, algunas personas confundieron su bondad con debilidad. Comenzaron a intimidarlo impunemente, aprovechándose de su bondad y gentileza. Se aprovecharon de él, lo engañaron e incluso se rieron abiertamente de él. Al ver esto, Lei Qian Qian frunció el ceño y apretó los puños involuntariamente, había una molestia en su corazón que necesitaba ser desahogada. Pero pronto, a medida que se desarrolló la trama, su expresión se relajó. El protagonista se reencarna en el general Tunderan Lignin, iniciando la vida de Lona Otean. Cada vez que encontraba algo injusto, simplemente lo eliminaba sin decir tonterías. Utilice la fuerza absoluta para erradicar la injusticia en el mundo. Lei Muvi negó levemente con la cabeza. La creencia de la protagonista en usar Wuxian Jida era completamente inconsistente con ella. La espada de Wuxian definitivamente no es algo que pueda usarse casualmente solo por la injusticia en el corazón. Además, el poder de Wuxian Jidao depende en gran medida de los pensamientos del usuario. Cuanto más determinados sean los pensamientos, más poderosos serán. En este momento, no pudo evitar pensar en la espada que el general Titer había cortado a Chi Sueno frente a la puerta del castillo. En realidad, el cuchillo estaba bloqueado, lo que demuestra que incluso la muñeca resultó dañada por cientos de años de uso y desgaste. La voluntad no puede permanecer firme para siempre. Parece haber un problema con la ley eterna que persigo. ¿Es por eso que Chi Sueno sugirió leer novelas ligeras de ya he ido? Efectivamente, puedo obtener muchas ideas sobre la eternidad a partir de ello. Cogió Night Service Ward, y tenía más expectativas para esta novela ligera. Cuando pasó la primera página, sintió que algo andaba mal al principio. Doctor es la segunda jefa de enfermeras del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Dong Duyuren. Es joven, hermosa y tiene una figura atractiva. Es la diosa de los sueños de innumerables hombres. Tiene la piel clara y dos enormes pechos blancos. Pecho que están casi a punto de estallar. Es obvio que ella es naturalmente encantadora, pero su rostro es puro e inocente. Ella es muy encantadora y viste un uniforme de enfermera de color blanco puro, tiene una cintura manejable, un par de piernas delgadas y suaves, pero la falda es muy corta, si se mueve un poco, su madura y hermosa grasa negra de encaje se escapará. Afuera, y sus estilizadas nalgas están en el aire, la fina escultura de grasa negra la hace aún más bella, redonda y hermosa. Una mujer tan hermosa tiene una cara triste porque su amante Scaramucci está nuevamente en problemas, y quien decide el destino de su amante es el obstetra y ginecólogo Pienoro. Doctor entró en la oficina de Pindero. Piero la miró fijamente a ojos desnudos, sin ocultar su deseo. Señor doctore, usted no quiere que su amante Scaramucci pase el resto de su vida en la cárcel. Luego, hay una maravillosa descripción del espectáculo de la carne. No escribiré porque siempre me denuncian. Los lectores pueden imaginarse al fuerte y rudo Piero y al gentil y débil doctore. ¿Qué significa esto, esto, esto? Leikian estaba un poco estupefacta, esto estaba tan mal. Si la escala de la descripción fuera mayor, claramente se trataría de una novela H. Estaba a punto de cerrar el libro, pero luego pensó en ello. Este libro fue publicado por Yae Hol. Yae Kamiko definitivamente no permitiría que se publicara un libro tan superficial. Además, este libro era muy popular entre la gente de Inazuma, y allí debe haber más en ello, por algo profundo. Entonces, ella continuó leyendo. Lo que siguió fue aún más explosivo y afectó gravemente su perspectiva de la vida. La heroína doctor en realidad se entregó a sus propios deseos y estaba dispuesta a ser interpretada por Piyeluo, que tenía rostro humano y corazón de animal. Y los diversos métodos de Piyeluo también son reveladores. Aunque Leikianquian es un dios que ha vivido durante miles de años, nunca ha oído hablar de estas cosas, lo que la hizo suspirar, Sidon ya se ha divertido tanto. Entonces, hubo un punto de inflexión en el desarrollo de la trama. Dottore descubrió que estaba embarazada del hijo de su ex amante Escaramuxi. Sabía que si Piñero seguía jugando con ella, tarde o temprano perdería a su hijo. Como dice el refrán, una hija es más fuerte que una madre. Ella hizo un plan y resueltamente limpió el cuello de Piyeluo con un cuchillo cuando estaba a punto de alcanzar su clímax. Deja que el pecado llegue a su fin. Dottore completó su redención. Después de ver la película de Leik, dio un largo suspiro de alivio. Esta novela de hecho tiene una idea muy profunda. Tanto Dottore como Pineros son adictos al deseo, pero Dottore se deshizo del deseo y avanzó hacia la luz y la esperanza, mientras que Pineros cayó en ello para siempre y entró en el infierno. A través de coloridas historias, advierte a las personas que no se pierdan en sus propios deseos. La mayor percepción que le dio esta novela ligera fue que los tiempos han pasado y las ideas de las personas han cambiado dramáticamente. Las relaciones entre los sexos, que alguna vez fueron extremadamente conservadoras, se han vuelto abiertas y liberales. No es de extrañar que Ueno Chizu le recomendara visitar el Salón Yaedo, que resultó ser este significado. Decidió leer la novela de nuevo, tal vez así obtendría nuevos conocimientos. En ese momento, una figura rosada apareció a su lado y agarró a la sala de servicio nocturno, sentada en el asiento bajo. Jeje, no esperaba que tú, que sueles ser tan aburrido como un trozo de madera, leyeras este tipo de novelas ligeras, dijo Yae Kamiko con una sonrisa en su rostro. Leikian Kim no prestó atención a su burla, pero la miró. Esta novela ligera me dio muchas ideas sobre la eternidad. ¿A obtener información de esta novela ligera? Ja 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 Yae Kamiko sonrió aún más feliz. Una novela marginal en realidad le dio algunas ideas sobre la eternidad. Hijo de Dios, por favor deja de reírte. De hecho, me he dado cuenta de algo el tono de Leikian Kim era muy serio. Yae Shensi extendió su delgada mano, enganchó suavemente su barbilla de jade, lentamente acercó su rostro a ella, lamió suavemente su oreja, querido Kage, también leí esta novela. Quiero que no experimentes mis sentimientos. He querido coaccionarte durante mucho tiempo. Capítulo 80 Juego Tonto de la Noche de Invierno En una iglesia solemne y sagrada del solsticio. En el centro estaba estacionado un solemne ataúd de un blanco puro, sobre él yacía una muchacha pura y hermosa, con los ojos ligeramente cerrados, tarareando una canción triste y lúgubre, lamentando la muerte de Lady Rosaline. La llama se apagará algún día, esto está destinado hace mucho tiempo. Si puedes intercambiar cenizas por algo importante, sería genial. Estamos reunidos hoy aquí para recordar a nuestra buena compañera. Su sacrificio vale mediodía de inactividad durante todo el invierno. El quinto asiento del director ejecutivo de los locos, la voz pesada y ligeramente mezquina de Puxinella resonó en el salón vacío de la iglesia. Señor alcalde, sus valores son aún más retorcidos y pervertidos de lo que se describe en esa novela. Durante mediodía, debe saber que la señora recuperó los corazones de barbatos y morax para nosotros. Pantalone, el hombre rico en el noveno asiento de los ejecutivos de los locos, cruzó los dedos, entrecerró los ojos y dijo con sarcasmo. Pantarone, será mejor que te calles. Las cosas escritas en esa novela son completamente falsas y han vilipendiado seriamente la imagen de nosotros, los tontos. Puxinella, normalmente maduro y estable, rompió sus defensas y fue el más vilipendiado en mi marido era débil y como director ejecutivo tuve que embarcarme en el camino de la inmoralidad, retratándolo como débil e incompetente. Hombre que le gusta mirar a su esposa NTR. La forma en que eres tan incompetente y furioso ahora es exactamente como se describe en la novela, continuó Pantalone burlándose de Puxinella. Ustedes dos son realmente suficientes. Arecino, el cuarto sirviente del oficial ejecutivo de los locos, interrumpió la pelea entre los dos. Rosalín carece de empatía por usted y solo pone excusas para esconderse en el solsticio. Debería ser inimaginable para los empresarios ricos. Y los políticos. En ese caso, cállate la boca. De lo contrario, los niños llorarán. Tan pronto como terminó de hablar, el joven sentado en el asiento trasero también dijo en tono frívolo. Oye, ni siquiera yo siento que este no es un lugar adecuado para pelear. Dadalía, ¿qué calificaciones tienes para hablar aquí? Pantalone lo miró con disgusto, si tú, un tonto, no hubieras causado tanto revuelo en Liyue, casi provocas el colapso del banco de Beigo. Si Daosus los tontos organizaron la organización para proporcionar fondos, la situación para las damas no sería tan difícil. Estas palabras enojaron directamente a Dadalía, quien había estado agraviada durante mucho tiempo y maldijo suavemente. Si la dama me hubiera revelado el plan antes, ¿habría liberado a ese demonio? Entonces Guangxing Ningguan también es un lunático, y en realidad Uso destruye un edificio tan lujoso y precioso como el pabellón Kung Yu. Mientras tengas un poco de cerebro, no causarás tanta conmoción. Los tontos son ciertamente poderosos, pero las siete estrellas de Liyue tampoco son débiles. Es más, hay muchos inmortales poderosos en Liyue. Dijo pantalones lentamente. Dicho de manera racional, con un tono plano y lleno de desprecio. Arecino estaba muy descontento, Pantalone, por favor deja de decir algunas palabras. Aunque las acciones imprudentes de Dadalía han traído grandes pérdidas al Northland Venk, también tienen el propósito de llevar a cabo la misión de su Alteza Real la Reina. Pantalone no siguió hablando, pero la irritación en su rostro demostraba que estaba de muy mal humor. Luchar contra el poder del dinero de Morax era su único objetivo en la vida. Sin embargo, la compensación astronómica de 200 mil millones de molas hace que este objetivo vuelva a quedar lejano. Si no fuera por las reglas de los locos, ahora querría encontrar a alguien que le diera Dadji Dukanai. Además, la razón por la que tiene tan malas intenciones hacia Puximeya es que este tipo sigue ampliando el presupuesto del ayuntamiento, frenando la acumulación de riqueza por parte del Northland Venk. En el funeral de su camarada, espero que pueda mantener un respeto básico por sus camaradas caídos, sonó una voz tan fría como el hierro. Los ojos de todos se dirigieron instantáneamente al dueño de la voz. Vi a ese hombre con una postura majestuosa, como una alta montaña parada frente a todos, llevaba una gorra militar y una máscara que cubría todo su rostro, dando a las personas una sensación de fortaleza y determinación única de los soldados. Él es capitano, el director ejecutivo de los Falls. Según cada vez más información de Jensin Impact, el capitán es el jefe, mientras que Piero es el oficial general y no está incluido en los asientos. Las expresiones de todos se volvieron inmediatamente solemnes. El joven maestro sentado en su asiento también se levantó rápidamente, ya no con una postura cínica en este momento. Aunque los medios mancharon la gloria, el sacrificio de Rosalind Loewefard sigue siendo lamentable. Su fallecimiento no nos impedirá seguir adelante. Luego, dirigió su atención a los tontos que agitaban las botellas de reactivo. Orden del oficial ejecutivo, Datore, soy Datore, ¿dónde están Escaramuzzi y el corazón de Dios de Inazuma? Datore no detuvo sus movimientos. Es de sentido común en el mundo que la Gnosis de Dios es un conocimiento sagrado que no puede ser comprendido por la razón. Después de conquistar la mirada de Dios, dará un nuevo paso. No estoy interesado en escuchar tus acertijos. ¿Sólo necesitas decirme cuándo podré recuperar el corazón de Dios de Inazuma? El tono de capitano estaba lleno de disgusto. Ya le he contado esto al comandante Piero. Cuando llegue el momento, no sólo recuperaré los corazones de Inazuma Exumi, sino que también haré una gran actuación para convertirme en dioses. El tono de Datore cambió. Debe ser un poco fanático y loco. En ese caso, no interferiré más. Ahora hay una cosa más. Los tontos de la ciudad de Daozuma casi fueron aniquilados en la última operación, dejando sólo un director de inteligencia y subordinados. Alguien tiene que ir a Daozuma. ¿Cualquiera quiere ir? Sí, Dadalía dio unos pasos hacia adelante y dijo en voz alta. Pero capitano negó con la cabeza. Eres un excelente guerrero, pero no puedes hacer cosas que requieran sabiduría. Dadalía se quedó sin palabras. No era estúpido. Podía escuchar el significado detrás de las palabras de capitano. ¿No significaba eso que no tenía cerebro? Capitano se volvió para mirar a Arecino y, en su opinión, el valiente e ingenioso Arecino era el candidato más adecuado. Sin embargo, Arecino se negó directamente. Estoy buscando el corazón de Dios en Fontaine. He llegado a un momento crítico y no puedo escapar para ir a Inazuma a presidir el trabajo allí. Justo cuando capitano estaba pensando en el candidato adecuado, la chica Columbia que yacía sobre el ataúd ya se había levantado, tomó la iniciativa y dijo. Saldré a correr. Capitano se sorprendió mucho y dijo en voz baja. Columbia, todo es culpa tuya. En ese momento, unos pasos firmes y poderosos vinieron repentinamente desde la puerta de la iglesia, rompiendo la atmósfera originalmente tranquila. Los pasos eran firmes y rítmicos, como si cada paso anunciara a todos la determinación y perseverancia del visitante. Todos voltearon la cabeza para mirar hacia la puerta y vieron una figura alta caminando lentamente frente a todos desde la oscuridad. La tontería de la noche ha llegado a su fin. No tenéis audiencia en este momento. Todos los nobles sacrificios quedarán grabados en el hielo y perdurarán para siempre en el país. Bajo el mando de la noble reina de hielo, tomaremos el poder de los dioses. Capítulo 81 No, no, no pares. Hijo de Dios, ¿es este tu entendimiento? Raikage estaba un poco sin aliento, con un rastro de son rojo en su hermoso rostro blanco, y detuvo a Yaeshenzi de realizar más acciones con sus manos. No seas tan tacaño. Recuerdo cuando estábamos juntos en las aguas termales, ¿no me tocaste al azar? Mientras hablaba, Yaeshenzi lo amasó con las manos. Bueno, después de todo, el cuerpo de la muñeca es todavía más pequeño que pero la gente real. Leimuvi le dio una fuerte palmada en la mano y respondió enojada. Todavía eras un pequeño zorro en ese entonces. Jeje, aunque todavía puedo transformarme en una forma de zorro, prefiero como soy ahora. Mientras decía eso, la mano de Yaeshenzi lo tocó deshonestamente. Hijo de Dios, no seas así. Si continúas así, no seré cortés contigo. Jeje, vamos entonces. ¿Quién dijo que las personas son tus dependientes? Solo puedes ser intimidado por Tiyaeshenzi. Tomó la iniciativa de agarrar la mano de Raikage y ponerla en su lugar suave, como si estuviera dispuesto a tomar lo que fuera. Él quería. Leimuvi recordó la trama de Night Service Ward, y decidió darle algunas lecciones a esta zorra de pelaje rosa. Ella usó su poder divino para proteger la torre del castillo y formar un espacio sellado. Pronto, oleadas de sonidos encantadores sonaron en la torre del castillo. Yin, ahí, ahí, realmente no puedo, no, no, no te detengas. Hijo de Dios, no lo soporto. Después de mucho tiempo, ambos se desplomaron en el suelo, con la ropa hecha un desastre. Hijo de Dios, el mundo ahora es completamente diferente al de antes. Incluso tú has cambiado mucho, dijo Leikian, quien aliviado y con cierta emoción. No me gusta quedarme donde estoy, parado allí sin comprender, mirando hacia el pasado. En los últimos cientos de años, me he encontrado con muchas personas y cosas interesantes. ¿Está realmente mal la eternidad que persigo? Shensi se puso de pie a medias y miró fijamente los ojos violeta claro de Leikian. Kian, Yin, ¿no tienes ya la respuesta en tu corazón? Es solo que no quieres admitirlo por tu cara. Parece que realmente soy un Dios muy malo, de lo contrario no habría tanta gente en el castillo ese día contra mí. Incluso Kujosora, que es leal a mí, también se unió. Los ojos de Raikage se volvieron un poco sombríos. De hecho, no eres un gobernante calificado, pero eso no significa que seas un mal Dios. Una vez guiaste a Daosua a derrotar a los enemigos uno tras otro y trajiste una vida estable y pacífica al pueblo de Aoi. Tu coraje, tu suvalentía todavía inspira a la gente de Inazuma a seguir adelante. Dijo Yaegamiko solemnemente. Las palabras de Yaeshenzi hicieron que Leikian se sintiera mucho mejor. ¿Cómo hago eso ahora? Pregúntale a ese pequeño bueno Chizu, tiene muchas ideas. Una sonrisa astuta apareció inconscientemente en los labios de Yaeshenzi. Es él. Acabo de visitarlo. Fue él quien me recomendó ir a tu salón yaedo para leer novelas ligeras. De hecho, es una persona muy talentosa. Entonces vayamos juntos a visitar a este pequeño mañana. Déjame contarte un secreto. Él es el autor de Night Service Ward. A. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol surgió del horizonte, su luz brillante era como un hilo dorado, agitando suavemente el silencio de la tierra, dando inicio cálidamente a un nuevo día. La fuerte luz se disparó hacia los vastos campos como una flecha, penetrando la fría niebla invernal y variendo el frío del invierno. Frente a una casa de madera en los suburbios del noroeste del castillo de Inazuma, Jingme y Paimon se despedían de mala gana de Ueno Chizu. ¿Kianshu, no puedes retenerme aquí por un tiempo? La voz de Jingme y estaba llena de tristeza y decepción, pero su expresión era un poco exagerada. No, dijo Kianshu sin expresión alguna, con un tono muy frío. Eres un cabrón sin corazón. Obviamente me has hecho algo tan escandaloso y ahora quieres ahuyentarme, Jingme y señaló a Ueno Chizu con una mano temblorosa y dijo con voz ahogada. En ese momento, Chizu Ueno finalmente no pudo soportarlo más y comenzó una tormenta de quejas. Hermana, acabas de salir a recolectar tu un dergo de ellos, no es que no vayas a regresar. ¿Y qué te he hecho? ¿Vas demasiado lejos? Me pusiste los pies directamente en la cara cuando me acostaba por la noche, pensé que eran manitas de cerdo y casi las muerdo. Finalmente, acabo de rascarte la planta del pie. ¿Es esto demasiado? Jingme y se sonrojó, pero aún así dijo con valentía. Por supuesto que es demasiado. Volvió a golpear su pie, eh, Paimon, vámonos. Luego, se dio la vuelta y se fue. Paimon saludó a Ueno Chizuki, Chizu, adiós, nosotros nos vamos primero. Chizu Ueno asintió, vuelve temprano, hoy haré costillas de cerdo agridulces y pollo picante con pimiento picante. Lo sé, definitivamente volveré pronto, Jingme y tragó inconscientemente, con emoción en su rostro. Después de decir eso, caminó hacia la distancia con Paimon a toda prisa. Para ella es particularmente importante recolectar los alumnos divinos y consagrarlos en las estatuas de los Siete Cielos. Cuantos más lugares estén consagrados los alumnos divinos, más poder podrán devolverle las estatuas. En Mondstadt, le resultó un poco difícil derrotar a los locos y al ejército de avanzada, pero en Liyue, después de consagrar las estatuas del dios del viento y del dios de la roca, pudo derrotar directamente a Dadalia, quien activó los brazos del rey demonio. Al ver a la chica irse, los pensamientos de Ueno Chizu ya estaban flotando en la distancia. En este momento, el médico debería llevar a los soldados dispersos a Xumi y al instituto de enseñanza para que cooperen. Tomando al hostigador como prototipo, se reunieron toda la sabiduría y los recursos de la orden de enseñanza para crear un cuerpo divino mecánico, impulsado por el corazón del dios del trueno como núcleo. La trama de Xumi debería comenzar a principios de la primavera del próximo año, porque hay un momento importante aquí. El cumpleaños del dios de las flores. Calculo que todavía quedan tres meses. ¿Quieres ir a Xumi con tu hermana Paimen y los demás? Aunque conocía el desarrollo de la trama futura, después de que el rey Dasishu se sacrificara, la enfermedad de las escamas del demonio desaparecerá. Sin embargo, el origen de su enfermedad de escamas mágicas era erróneo y estaba relacionado con su propia vida, por lo que tenía que tomárselo en serio. En ese momento, dos hermosas figuras caminaron hacia la puerta de su casa. Capítulo 82 La Estrategia de Reforma de Riseu Ife. Buenos días, general, señor Yaegomilla. Disculpe, ¿por qué está aquí? Preguntó humildemente Uenochizu. Raimuvi fue directo al grano. Uenochizuki, me gustaría preguntarle a tu esposa Inama cómo debería cambiar. Uenochizuki reflexionó por un momento. Ustedes dos, si no les importa, vayan primero a mi habitación y podremos sentarnos y charlar lentamente. Al entrar a la casa, tomó la taza de té y con cuidado preparó una taza de té para los dos. El agua caliente fluye a través de las hojas de té, inspirando un aroma fresco que se enrosca y llena el aire. Los tres se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas. Debido a su atuendo, Yae Kamiko estaba sentada con las piernas cruzadas, con grandes franjas de piernas blancas expuestas, lo cual era un placer para los ojos de Uenochizu. No pudo evitar pensar en la escena erótica de ese día y sintió un poco de comezón en la nariz. Rápidamente detuvo sus malos pensamientos para no volver a hacer el ridículo. Ejen, después de toser levemente, volvió su mirada hacia la película del trueno y dijo con voz profunda. General, déjeme hacerle una pregunta primero. En su opinión, ¿quién debería dominar a la esposa del arroz? ¿Usted, el noble o la gente? Después de escuchar esto, Raikage se puso a pensar. Antes, todo en Inazuma estaba dominado por ella y los nobles. Ella persigue la eternidad, mientras que los nobles persiguen la gloria superficial, pero en realidad persiguen intereses familiares. El resultado de esto es que Daouu gradualmente se vuelve como un charco de agua estancada, perdiendo su vitalidad para el desarrollo y convirtiéndose en el país más ignorante y atrasado entre los siete países. En algunos lugares remotos, el malvado ritual del sacrificio humano era incluso popular hace muchos años. Esto es inimaginable en otros países. La esposa del arroz debe ser dominada por el pueblo. Después de darse cuenta de que su gestión fracasó, Leimuvi decidió dejar que el pueblo dominara. Señor general, la gente de Inazuma siempre estará agradecida por su amabilidad, dijo agradecido en ochizo. Yaeshenzi lo miró con cierta insatisfacción. No significaban claramente sus palabras que Raimoki no podía gobernar el país. Si ella no gobernara el país, sería una bondad para la gente de Inazuma. Ueno Shizuki, cuéntame directamente lo que piensas sobre la reforma de Inazuma y deja de andarte con rodeos. No olvides tu profesión. Ueno Shizuki suspiró en su corazón. Yae Kamiko obviamente lo estaba intimidando en el lugar de trabajo. Él, un autor pequeño, no tenía poder para enfrentarse al poderoso propietario de la editorial. Se aclaró la garganta y dijo en voz alta, de hecho, podemos referirnos completamente al sistema de reforma de Liyue. Por ejemplo, las siete estrellas de Liyue son todas elegidas por el pueblo. No solo administran al pueblo, sino que también son supervisadas por el personas e inmortales. Podemos imitarlo completamente. Establecer un gabinete, con ministros elegidos por el pueblo y sujetos a la supervisión del pueblo y del santuario Narisinta Aiza. Yaeshenzi pensó por un momento y mostró admiración. Tu idea es bastante buena. Después de que Leikin Kim lo pensó por un tiempo, también sintió que esta idea era muy adecuada para Inaife. Posteriormente, los tres continuaron discutiendo detalles operativos específicos. Durante mucho tiempo, Ueno Shizuki vio que se estaba haciendo tarde, así que dijo, señor general, señor Yaeguji, voy a ir de compras ahora. Si no le importa, comeré aquí al mediodía. Después comiendo, sigamos charlando. Los ojos brillantes de Yae Kamiko se volvieron, Ueno Shizuki, vamos de compras contigo. Cuando los tres aparecieron juntos en el distrito comercial de Inazuma, la gente que pasaba mostraba miedo e inquietud. Leikian no pudo evitar suspirar. Entonces, en el corazón de la gente, soy yo un monarca tan temeroso. Ueno Shizuki es un poco intolerante, la intención de la película Rai es beneficiar a la gente y quiere que la gente de Inazuma viva una vida feliz y estable para siempre. Sin embargo, sus métodos e ideas están equivocados. La brutal ejecución de estas órdenes de caza y de cierre nacional hizo que la gente tuviera más miedo que respeto. Gritó fuerte a la gente en la calle. No se pongan todos nerviosos, el general solo está haciendo una inspección ordinaria. Aunque su voz era fuerte, el efecto no fue muy bueno y la gente aún se mantenía lo más lejos posible. Al ver esto, Yaeshenzi sonrió y habló con elegancia y confianza. No se pongan todos demasiado nerviosos. Nuestra general es una persona sensata. No les pondrá las cosas difíciles a todos. Mientras hagan lo que deben hacer, lo hará. Estar bien. Sus palabras fueron como manantiales claros que fluyeron a través de la tierra seca, quitando la tensión y la inquietud en los corazones de las personas. El rostro originalmente preocupado recuperó gradualmente su calma, como si la tierra que había sido bañada por la lluvia primaveral comenzara a recuperar su vitalidad. La gente empezó a soltar poco a poco sus cargas y a volver a sus propias vidas. Señor Yaeguji, usted tiene un prestigio tan alto entre la gente. Tan pronto como la gente escuchó sus palabras, de repente se relajaron, elogió sinceramente. Bueno, Kiansu. Eso es natural. Pequeño, ahora sabes lo poderoso que soy. De ahora en adelante, sígueme obedientemente, dijo Yaeshenzi con mucho orgullo. Bueno, ¿Cuándo Narukami Taisa pagará mi salario? Chizuki Ueno tiene actualmente tres trabajos a tiempo parcial. Trabajó como espía en la isla Keiji durante menos de dos meses en total. Le pagaron 400 mil moras por trabajar como espía para los locos. Le pagaron expensas de otros, pero al menos ella también recibió un mal de ojo de alto nivel, solo que ser espía del santuario Narukami Taisa no obtiene ninguna recompensa. No menciones el dinero. Los jóvenes deben tener ideales elevados. Ya eres la principal doncella del santuario de mi santuario Narukami Taisa. Después de que abdique, serás la secretaria del palacio del santuario Narukami Taisa. Yae Kamiko entrecerró sus ojos de zorro y dijo. Dibuja un pastel para él. Señor Yae Gonilla, por favor no vuelva a mencionar este asunto. Estaba realmente loco en ese momento, y es por eso que acepté este asunto. Chizuki Ueno se sintió muy molesto ahora que pensaba en este asunto. Yae Kamiko se acercó a él y le dijo con una voz que solo ellos dos podían escuchar. ¿En serio? Pequeño, realmente me gustas de esa manera. Además, el blanco se ve bien. La escena erótica en ese momento reapareció en su mente, los latidos de su corazón continuaron acelerándose y su rostro se puso rojo. Jeje, eres realmente divertido así. Afortunadamente, eres el autor de El marido es débil e impotente, y The Nightwork Ward. Eres una pequeña virgen completamente inocente. Al mirar al zorro de pelaje rosado que sonreía felizmente frente a él, Ueno Chizu realmente quería darle una lección. Leí, por su parte, quedó completamente atónita por la película. Capítulo 83 No cada gota de leche es leche de bola de masa. Las calles del castillo de Inazuma están llenas de gente yendo y viniendo, y los gritos de los vendedores van y vienen, lo que lo hace muy animado. Desde ese día en que fui al castillo a corregir a los santos, no ha habido un flujo continuo de funcionarios públicos que vengan a cobrar diversos impuestos, y las calles se han vuelto prósperas a una velocidad visible a simple vista. Raikage siguió a Ueno Chizuki y Yae Kamiko, y no pudo evitar sentirse un poco emocionado cuando vio una escena así. Todo era completamente diferente de lo que recordaba, ya fueran personas o cosas. En comparación, aunque vale la pena recordar el pasado, el presente obviamente está más dispuesto a quedarse. Parece que su eternidad es una jaula que aprisiona a la esposa de Daoya él mismo. En ese momento, vio un extraño puesto de comida que vendía cosas que nunca había visto antes y no pudo evitar reducir la velocidad. Ueno Kianzu rápidamente notó esto, se dio la vuelta y siguió su línea de visión, y de repente comprendió. Señor general, señor Yaeguhi, tengo un poco de hambre. Resulta que hay un puesto de bocadillos allí. Vayamos a echar un vistazo. Raikage, que dudaba sobre cómo hablar, sentía aún más cariño por Ueno Chizuki en su corazón. Cuando los tres se acercaron al puesto de comida, el dueño del puesto, Shishu, estaba un poco asustado. Le temblaban levemente las piernas y temblaba un poco. «Kian, Kian, general, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Aquí». Leimu agitó la mano suavemente y dijo en tono gentil. «No tienes que estar tan nervioso, solo queremos probar tus bocadillos». Tan pronto como escuchó que estaba aquí para probar sus propios bocadillos, el cuerpo de Shishu se relajó repentinamente, parecía ser una persona diferente, se volvió confiado y tranquilo, y comenzó a presentar sus propios platos especiales. Esta es la bebida y el plato definitivos que creí. Bola de masa de leche. Combina la fragancia de la leche con la suavidad de las bolas de masa. Definitivamente es una bebida y un plato que trasciende los tiempos. ¿Ustedes tres, les gustaría probarlo? Leikian se conmovió mucho. «Dame una botella». Chizueno y Kamiko Yae también pidieron una botella. Después de tomar la botella de bola de masa de leche, los dedos de Leikian-Kian giraron suavemente la tapa de la botella. La boca de la botella parecía ser una puerta del tiempo, liberando el sabor sillado durante mucho tiempo. Un leve aroma dulce flotaba, que era el aroma único de la bola de masa de leche, lleno de tentación y dulzura. Acercó la boca a la boca de la botella, sus labios rojos ligeramente abiertos, como si esperara la dulce humedad. Tomando un sorbo lento, la bola de masa de leche suave y grasosa se deslizó suavemente en su boca, y la textura lubricante y la fragante fragancia lechosa llenaron instantáneamente su boca. Cerró los ojos y disfrutó de este hermoso momento. La dulzura y suavidad de la bola de masa de leche, así como la sensación cálida que se deslizaba por su garganta, la hicieron sentir extremadamente cómoda y satisfecha. Su cuello de jade estaba ligeramente levantado, como si le invitara a que más bola de masa de leche se deslizara en su boca. Después de que Ueno Chizu tomó un sorbo, no quiso tomar un segundo sorbo porque sintió que esto era demasiado dulce. A las personas a las que les gustan los dulces les gustará mucho, pero a las personas a las que no les gustan los dulces deberían ser indiferentes. Miró a Yaeshenzi y descubrió que a ella también le faltaba interés. El único pasatiempo gastronómico de esta dama zorra era el tofu frito. Mirando hacia atrás, Lei Kianqiu ya había terminado la bola de masa de leche, tal vez la bebió demasiado rápido y tenía dos o tres gotas de leche blanca y turbia pegadas a la comisura de su boca. Cuando Chiakuen vio esto, su sangre repentinamente subió, esto fue tan, tan, tan emocionante. Yaeshenzi también lo vio, mirando el rostro de Raikage con interés, una luz extraña brillando en sus ojos. ¿Hay algo especial en mi cara? Preguntó inexplicablemente Lei Kianqian después de sentir las extrañas miradas de las dos personas. Yae Kamiko sonrió levemente, se acercó a ella, extendió su delgada mano, usó suavemente sus dedos para quitar la leche vieja pegada a la comisura de su boca y luego se la metió en la boca, leche de Kage, leche deliciosa. Shenzi, Poo, las mejillas de Raimo estaban ligeramente rojas, como el color de las flores de cerezo cuando florecen en primavera, rosadas y brillantes. Las mejillas rojizas y los labios rosados se complementan, haciendo que su belleza sea aún más conmovedora. Chizueno sintió que le picaba la nariz y una sensación cálida lo invadió, no era bueno, rápidamente se pellizcó la nariz y corrió hacia el río al lado de la calle. Yae Kamiko se rió, sintiéndose muy orgullosa de no solo burlarse de Raikage, sino también de Ueno Chizuki. Este autor límite es realmente inferior, ni siquiera puede soportar este pequeño estínulo. Después de llegar al río, Ueno Chizu se limpió las fosas nasales con las manos y luego vertió agua fría del río en la parte posterior de su cabeza, lo que tomó un tiempo para detener la hemorragia nasal. Maldijo en secreto que su cuerpo era tan insatisfactorio. Había leído innumerables películas y tenía un rico conocimiento teórico, pero durante la operación real no pudo soportar las escenas un poco más emocionantes. Al mismo tiempo, maldijo en secreto a Yae Shenshi, un zorro, por ser tan capaz de tocar la fibra sensible de las personas. Después de regresar, Raikage preguntó con cierta preocupación. Ueno Chizuki, ¿estás bien? Chizueno solo pudo responder con torpeza. Está bien. Jefe, ¿cuántas molas hay en total? Le preguntó al dueño del puesto, Shishu, preparándose para pagar. No necesitas pensar en ello para saber que los dos grandes maestros que te rodean son maestros sin dinero. Tomoki sacudió la cabeza rápidamente, es un honor para mí permitir que el general y yaegomilla prueben mis bebidas y platos especiales. No puedo cobrar dinero. Yae Shenshi tomó la iniciativa y dijo, entendemos tu intención. Pero Mora, acéptala. Esto es lo que te mereces. Luego, le dio otra mirada a Ueno Chizu. Después de recibir sus instrucciones, de mala gana sacó su bolsa de dinero, luego sacó diez mil mola y los colocó en el puesto. Sin duda, esto es suficiente para cubrir los costos. Chizu, quédate con el dinero. Esta es una orden mía y del general. ¿Entiendes? Tomoki originalmente quería negarse, pero después de escuchar esto, solo pudo decir con gratitud. Gracias, señor yaegomji, gracias, señor general. Ueno Chizu qui miró a Tomoki sin palabras, queriendo decirle que deberías agradecerme, el dinero que pagaste era mío. Después de despedirse de Shishu, los tres llegaron a un puesto de venta de verduras. Bajo la intensa mirada de Yae Shenshi, tuvo que comprar mucho tofu. Después de comprar todos los ingredientes, los tres regresaron. Al pasar por una esquina, Chizu no se sobresaltó y vio un cartel especial. Una paloma derramando una lágrima. Capítulo 84 Pies de Jade debajo de la mesa. Cerca del mediodía, Jingme y Paimon viajaron rápidamente a través del desierto de la isla Narukami. La ubicación del alumno divino realmente se está acercando cada vez más al inframundo. Sentí claramente que estaba allí, pero me tomó mucho tiempo encontrarlo en un rincón escondido. Jingme y estaba tan disgustada hoy que le tomó mediodía encontrar al alumno del dios del trueno del inframundo. Viajero, tal vez ese sea el significado de la exploración. ¿No estuviste muy feliz cuando encontraste este ojo del dios del trueno? Lo consoló Paimon. Estoy tan feliz. Si cada alumno divino es tan difícil de encontrar, me torturará terriblemente. El resentimiento de Jingme y aún no ha disminuido. Mientras hablaban, los dos llegaron a la puerta de la casa de Ueno Chizu. Señor Yae, señor general, usted también está aquí. Jingme y vio de un vistazo a Yae Shenshi y Raikage tumbados bajo los aleros tomando el sol, y dijo con cierta sorpresa. Sí, pequeña. Bajo el perezoso sol, Yae Shenshi estiró lentamente su elegante figura. Sus extremidades son delgadas y suaves, como ramas de sauce que bailan con la brisa primaveral, elegantes y encantadoras. El rostro delicado es como las gotas de rocío de la mañana, claro y brillante, brillando con una luz encantadora. El corazón de Jingme y estalló en llamas y quiso ir a tener sexo con ella de inmediato. In, Paimon, has vuelto, cenamos juntos después de escuchar que Jingme y había regresado, Ueno Chizu invitó a todos a venir a cenar. La mesa del comedor estaba llena de delicias coloridas, incluidas costillas de cerdo agridulces, pollo tierno con chile, lubina negra hervida, tres delicias molidas, tofu frito y sopa de verduras y huevo. La fragancia se desborda y hace salivar a la gente. El codicioso Paimon estaba babeando cuando lo vio, y el resto de la gente también se conmovió mucho. Todos, siéntense y coman. De nada. Las palabras de Ueno Chizuki fueron como un pistoletazo de salida. Después de que todos se sentaron, e inmediatamente tomaron sus palillos y rápidamente recogieron la comida. Yae Kamiko se movió extremadamente rápido, arrastrando su tofu frito favorito directamente frente a él, sin darle a nadie más ninguna oportunidad. El tofu frito es como perlas doradas, cuidadosamente dispuestas en el plato. Su piel exterior es dorada y crujiente, fina como el ala de una cigarra, mientras que la interior es tan delicada y hueca como una carne de seda, llena de elasticidad y vitalidad. Yae Kamiko le dio un mordisco y el exterior crujiente y el interior tierno la llevaron instantáneamente a un mundo nuevo. Podía sentir la satisfacción de adentro hacia afuera, lo cual era una experiencia de sabor rica y de múltiples capas. La delicia única del tofu frito se puede saborear en cada bocado, envuelve sus papilas gustativas tan suavemente como la brisa primaveral, embriagándola como si estuviera en una tarde primaveral llena de fragancia floral y sol. Miró a su alrededor y vio a todos los demás disfrutando del banquete. Los palillos de todos volaban, recogían platos deliciosos y se los llevaban a la boca. Sus rostros se llenaron de sonrisas de satisfacción y felicidad, como si todas sus preocupaciones hubieran sido olvidadas en ese momento. Lei Qianqiu, que normalmente era estoico, ahora estaba inmerso en este festín gourmet. Sus palillos recorrieron varios alimentos, como una imagen residual, recogiendo trozos de delicias. Cada selección y recolección fue muy mesurada, haciendo que la gente sintiera que había una especie de elegancia y tranquilidad en su comportamiento. Parecía extremadamente concentrada y saboreaba cada bocado de comida. Al verla así, Yae Kamiko no pudo evitar pensar en la escena de hace cientos de años cuando jugaron un duelo de catas bajo el cerezo. Ella era la misma en ese momento que ahora. Todo es gracias a un hombre. Miró a Chizueno, que estaba sentado enfrente y estaba comiendo honestamente, no sabía cómo, así que quería burlarse de él. Chizueno estaba disfrutando lentamente de la belleza de la comida y, para evitar no poder comerla, llenó su plato con verduras desde el principio. De repente, sintió una extraña sensación en sus piernas. Su expresión se mantuvo sin cambios, y cuando miró hacia abajo, vio un delicado y perfectamente formado pie de Jade jugando suavemente con la parte interna de su muslo. El pie de Jade era liso y suave, y parecía exudar una fragancia fragante. Tragó saliva inconscientemente y un fuego maligno se extendió por su abdomen. Después de sólo unos segundos de contacto, su rostro se puso caliente y rojo. Ya Shensi miró su postura avergonzada con gran interés, con un atisbo de sonrisa traviesa en la comisura de su boca. Sin embargo, lo que no esperaba era que Chizueno, quien generalmente era lujurioso pero no atrevido, en realidad hiciera un movimiento audaz. Agarró su pie de Jade, lo sostuvo en su mano y comenzó a frotarlo con cuidado con la palma. Unas cuantas mechas de rubor aparecieron instantáneamente en el rostro de Ya Shensi, que era tan blanco como grasa condensada y jade blanco, y oleadas de entumecimiento surgieron de sus pies. Al ver la hermosa expresión de Ya Shensi, el corazón de Ueno Kiansu tembló. Hacer tal movimiento ante los ojos de Jin Kmei, Raikage y otros se sintió inexplicablemente nervioso y emocionante. Cuanto más juega con este pie de Jade perfecto, más reacio se muestra a dejarlo ir. La sensación cálida, suave y seductora como gelatina hace que la gente quiera detenerse. Sin embargo, Ya Shensi pronto recuperó el sentido. Originalmente había estado burlándose de él, pero al final, en realidad lo estaba recompensando, por lo que decidió retirar el pie. Sin embargo, ¿cómo podría Ueno Chizu, que ya estaba en el poder en ese momento, soltarse fácilmente? Este zorro de pelaje rosa siempre se burlaba de él y había acumulado suficiente ira. Hoy iba a darle una lección inolvidable. Después de varios intentos infructuosos, Ya Shensi lo miró con una media sonrisa, pero había un poco más de ira en sus ojos que no podía ocultar. El corazón de Ueno Chizuki dio la alarma e inmediatamente se rindió, pero ya era demasiado tarde. El óctuple divino hijo de repente encogió sus pies y luego lo pateó con fuerza en la parte vital. Maldita sea. Él y su silla cayeron al suelo. Tundermuwe, Jingme y Paimon estaban un poco confundidos por este movimiento, dejaron lo que estaban haciendo y lo miraron dubitativos. Está bien, es solo que la silla está rota, reprimió el fuerte dolor de sus partes vitales y dijo rápidamente. Al ver que se encontraba bien, los tres continuaron disfrutando de la comida en la mesa. Y la culpable de todo esto es saborear tranquilamente su tofu frito favorito, como si todo esto no tuviera nada que ver con ella. Ueno Chizuki solo podía llorar sin lágrimas. Capítulo 85 sobre la isla Eiji. Después del almuerzo, Jingme llevó a Paimon a seguir buscando a Tunder Godelles. Ueno Chizuki, Raikage y Yae Kamiko se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas y continuaron discutiendo la reforma de Inazuma. Ueno Chizuki, ¿qué opinas de Umijishima? Preguntó de repente Raikage. Ueno Kian sufrunció levemente el ceño y se puso a pensar profundamente. Después de entrar al castillo y corregir las sagradas órdenes, los rebeldes de Keijijima no se disolvieron, sino que estuvieron en guardia mientras negociaban con el shogunato de Inazuma. Después de mucho tiempo, dijo lentamente. Para resolver el problema de la isla Eiji, debemos partir de dos aspectos. El primero es el aspecto alimentario. La razón por la que la isla Eiji ha sido invadida repetidamente es porque la tierra es tan estéril que no podemos sustentar a un pueblo del mar así. Ese exceso de población se consume en la guerra. Después de escuchar esto, ya Shenshi y Raikage parecieron tristes. De hecho, son más o menos conscientes de este problema, pero el punto clave es que las esposas arroceras tampoco son ricas. Entre las tres islas principales de Inazuma, solo la isla Narukami y la isla Yaohima tienen tierras fértiles, mientras que Kanazuka no se puede cultivar debido a la tierra contaminada por minas que pisotea la arena. Inazuma necesita usar los alimentos de las dos islas para alimentar a los residentes de las tres islas. En segundo lugar, está la cuestión de la historia y las creencias. Después de matar a la gran serpiente Orogas, el general permitió que la isla Keiji siguiera creyendo en ella, lo que provocó que el odio continuara durante cientos de años. Leijin quintoció levemente, en realidad, hay una historia interna sobre esto. Aunque los Orochi Orobas perdieron contra mí en ese entonces, la diferencia en fuerza no era muy grande. Si fuera una batalla normal, esta guerra habría durado al menos décadas o incluso cien años. Solo entonces se determinará el ganador. Esto traerá desastres interminables a la gente de ambos lados, por lo que me propuso que tomaría la iniciativa de recibir la espada de Wuxian a cambio de la perpetuación de su fe. Después de que Uenochizuki se enteró, las dudas de larga data en su corazón se resolvieron repentinamente. No es de extrañar que la isla Keiji haya estado atacando a Inazuma durante cientos de años y Reikage nunca tome la iniciativa. No es que ella no conozca la situación. Pero ella y Orobas tenían un acuerdo. Yae Kamiko estiró sus delgados dedos, recogió suavemente la taza de té del suelo, tomó un sorbo, lo miró significativamente y dijo con calma. Uenochizuki, dime tu solución, sé que debes saberla. Después de que Chizueno sintió sus ojos, no pudo evitar estremecerse y dijo rápidamente. El primer problema en realidad no es difícil de resolver. Debemos desarrollar vigorosamente la tecnología agrícola, aprender de la experiencia agrícola avanzada de Sumeru y Fontaine y aumentar la número de acres de cereales por unidad. Rendimiento, uso eficiente de la superficie de tierra. Esta serie de términos profesionales me marea un poco cuando escucho esto y no sé qué tan grave es. En cuanto al segundo problema, en realidad no es difícil de resolver. Después de resolver el problema alimentario en la isla Aiji, podemos trabajar con el Coral Palace para revisar la historia de hace cientos de años. Leikiankyu se mareó aún más después de escuchar esto. ¿Revisar la historia? ¿Qué quieres decir? Uenochizuki explicó. El odio entre Keijijima y el Shogunato Inazuma ha durado cientos de años. No ha disminuido con el paso del tiempo, sino que se ha vuelto más profundo. Necesitamos cambiar la opinión de la gente de Keijijima. Orobas y el Shogun era un buen amigo hace cientos de años, pero la doncella del santuario bajo Orobas tenía su mente contaminada por el abismo, instigando el odio entre Keijijima y el Shogunato de Inazuma, lo que finalmente condujo a una guerra. Leikiankyan frunció el seño, obviamente desaprobando su enfoque, pero no se opuso abiertamente. Yaekamiko expresó su admiración. Esta es de hecho una buena manera de resolver el odio. En unos días, las negociaciones entre el Shogunato Inazuma y Keijijima quedarán en sus manos. Después de escuchar esta frase, Uenochizuki tuvo un sentimiento muy absurdo. Él, un exespía de Keijijima, fue a Keijijima para negociar el nombre del Shogunato Inazuma. ¿Puedes negarte? Yaeshenzi sonrió levemente y dijo en voz baja. No. Está bien, entonces, respondió Uenochizuki con resignación. Pequeño, haz bien tu trabajo. Si lo haces bien, te daré algunas recompensas. El tono de Yaeshenzi estaba lleno de tentación. Señor Yaegonji, olvídelo, no puedo pagar su recompensa. No he dicho cuál es la recompensa. Tal vez sea algo que quieras. No, no quiero nada. Al ver su apariencia indefensa, Yaeshenzi se sintió un poco decepcionada. Después de charlar un rato, Raikage y Yaekamiko se levantaron y se fueron. Después de que los dos se fueron, Uenochizuki finalmente dio un suspiro de alivio. Yaekamiko es tan atractiva que sus movimientos casuales siempre pueden tocar la fibra sensible de las personas. Comparó a Jingme y Yaeshenzi, y el resultado fue que sólo había uno. No valía la pena mencionar la ternura frente a la sensualidad. Bajo el sol de la tarde, una chica vestida con una túnica blanca de estilo invernal caminaba tranquilamente por las calles del distrito comercial de la ciudad de Inazuma. Su largo cabello negro era tan oscuro como la noche, con reflejos rojo jengibre en el interior, como el resplandor del atardecer, agregando un color único a su cabello negro. Sus ojos estaban cubiertos por un velo en forma de rejilla, y la parte posterior de su cabeza lleva un tocado de seis alas. La niña se mostró con los ojos cerrados y los labios ligeramente abiertos. No había expresión en su rostro, pero hacía que la gente sintiera una profunda calma y tranquilidad. Era una especie de paz que emanaba desde lo más profundo de su interior, como si sin importar cómo cambiara el mundo, ella pudiera seguir siendo ella misma sin ser perturbada. Se detuvo frente al mostrador de Yaedo y le dijo a Kuroda. Jefe, puede conseguirme una copia de mi marido. Es débil y como ejecutiva tengo que embarcarme en el camino de la inmoralidad. Interrogación de cierre, Kuroda quedó muy sorprendido en un instante, no esperaba que una chica con una apariencia tan pura e inocente pidiera una novela tan marginal. Sintió que el mundo era pecaminoso y Uenochisu merecía morir, contaminando la inocencia que tenía delante. Esta novela ha sido prohibida, respondió Kuroda después de quedar en shock. Entonces debería estar yo un Dalliduki Nightward. De coaccionada segunda enfermera jefe, continuó preguntando la niña. Kuroda quiso responder que no, pero su ética profesional no se lo permitía. Disculpe, ¿eres adulto? ¿Adulto? Esta palabra está demasiado lejana para ella, ni siquiera recuerda cuántos años lleva viva, ya sean mil o diez mil años. Soy una adulta, dijo la niña con frialdad. Cuando Kuroda le dio estos dos libros a la niña, sintió que estaba cometiendo un crimen. Gracias. La niña tomó dos novelas, les agradeció y se dio la vuelta para irse. Al mirar la figura que se dejaba de la niña, Kuroda siempre sintió que algo andaba mal. De repente, se dio una palmada en la frente, ella aún no había pagado. Capítulo 86 El primer encuentro con la chica. La noche es tan fría como el agua, y la tranquilidad y profundidad de la noche hacen que la gente se sienta sumergida en un mar profundo e infinito. El cielo nocturno estrellado es como innumerables gemas destellantes, que brillan con una luz plateada e iluminan este mundo pacífico. El viento frío soplaba desde la distancia, trayendo un poco de escalofrío, como una corriente clara, penetrando a través de la ropa e invadiendo la piel, haciendo que Bueno Chizu sintiera un profundo escalofrío. Caminó rápidamente hasta una casa apartada y llamó suavemente a la puerta. La puerta está abierta, entra, una dulce y etérea voz de niña vino desde el interior de la casa. Chizu Bueno abrió la puerta y lo que vio fue a una niña sentada en silla, leyendo una novela con entusiasmo. Reconoció a esta chica de un vistazo como Columbia, la directora ejecutiva de los Falls. Después de acercarse y sentir su mirada, Columbia dejó la novela, lo miró atentamente de arriba a abajo y de repente dijo. Nombre en clave 9527, siento que me conoces. De repente se sobresaltó y rápidamente explicó. Chica, no te conozco, pero un colega te mencionó antes. Columbia negó levemente con la cabeza, ese no es el caso. Pero ella no continuó con la pregunta, sino que bajó la cabeza y continuó leyendo la novela. Un gran signo de interrogación surgió en el corazón de Bueno Chizuki y no podía entender qué significaba su comportamiento. Después de mucho tiempo, finalmente no pudo evitar decir. Chica, ¿cuáles son tus instrucciones? Columbia, que escuchó el sonido, dejó la novela perdida y miró a su alrededor confundida antes de darse cuenta de su situación. Su bella cara de repente se puso roja y se sintió extremadamente molesta. ¿Por qué de repente perdió la concentración? Era muy vergonzoso. U, nombre en clave 9527, yo, yo, no tengo ninguna instrucción. ¿Sin instrucciones? ¿Entonces por qué me pediste que viniera? Bueno Chizuki finalmente resistió el deseo de quejarse y dijo con calma. Como la niña no tiene instrucciones, regresaré primero. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, llegó la voz urgente de la niña. Código número 9527, tú, tú, no te vayas todavía. Él se giró y la miró confundido, sin estar seguro de lo que quería hacer. Vine aquí esta vez para restablecer la organización de los tontos de Inazuma. Columbia finalmente dejó claro su propósito. Entonces, doncella Sanma, la organización ha distribuido fondos esta vez. Preguntó sin rodeo Sueno Chizu. Columbia parecía confundida, financiamiento. Chizueno explicó pacientemente. Señor, la organización de Inazuma está en problemas y no puede reconstruirse debido a la falta de fondos. Ningún extraño está dispuesto a unirse a nuestra organización y nadie de Sidon está dispuesto a venir. Eh. Columbia no esperaba esto en absoluto. No es de extrañar que nadie, excepto si Yidadalia, estuviera dispuesto a venir. Número de código 9527, ¿qué debemos hacer ahora? Chizueno preguntó tentativamente. ¿Qué tal si regresas y le pides fondos a la organización? Columbia negó con la cabeza con decisión. No, la cara del rico pantalón y huele demasiado, no quiero verlo. Entonces no hay otra manera. Tienes que usar a Mora para todos estos días, dijo Bueno Chizu con un suspiro. Después de escuchar esto, Columbia recordó que no le había regalado a Maura la novela que compró hoy, pero no tenía la costumbre de traer dinero. Entonces, dirigió su atención a Ueno Chizuki, número de código 9527, ¿tienes Mora? ¿Puedes prestarme algo? Chizueno tomó su bolsa de dinero sin decir nada. Desde que me uní a los Falls, siempre he trabajado por mi cuenta y, de hecho, soy un empleado destacado a los ojos de los capitalistas. Chica, no soy suficiente para reconstruir la sucursal de Inazuma Falls. Después de guardar la bolsa de dinero, Columbia asintió levemente. Lo sé, así que no es necesario establecer una sucursal. La mente de Ueno Chizuki estaba confundida. Si Don está tan lejos de Daoki, entonces, ¿por qué usted, el anciano, vino hasta aquí para decirnos que no lo construiremos si no queremos? ¿Por qué? No pudo evitar preguntar. No hay ninguna razón, simplemente no se va a construir. Mientras decía eso, lo miró profundamente, después de que esté construido, lo destruirás. Ueno Chizuki de repente rompió a sudar frío a sus espaldas, su corazón parecía haber caído en una cueva de hielo, sus manos temblaban levemente y dijo con la mayor calma posible. Chica, ¿qué quieres decir? Puedo ver muchas cosas que sucedieron en el pasado, ¿sabes? La dulce y suave voz de la niña rompió su último vestigio de fantasía. El ojo de Dios y el ojo maligno escondidos en su cintura brillaban con una luz inusualmente deslumbrante, Columbia, ya que sabes todo esto, solo puedo luchar hasta la muerte. Elementos violentos de truenos y elementos de fuego se acumulan constantemente en el aire. Sin embargo, en este momento, una frieldad y un dolor escalofriante surgieron de su médula ósea, y las escamas negras en sus brazos reaparecieron, exudando un aura siniestra. Se sentía como un hombre a punto de ahogarse, luchaba desesperadamente, pero no había nada que pudiera hacer, solo podía verse caer al suelo, ahogado por una oscuridad sin fin. Cuando estuvo completamente desesperado, Columbia frunció levemente el seño, bajó su cuerpo, extendió su delicada mano de jade blanco y la colocó sobre la de él. Entonces, una fuerza cálida y limpia salió de su mano, disipando lentamente toda la oscuridad y el frío. ¿Por qué quieres ayudarme? Preguntó con dureza, mirando el rostro puro y frío de Columbia. Puedo sentir que eres una buena persona. Columbia soltó su mano, se levantó y respondió suavemente. Chizueno no supo qué decir por un momento. Recibí una tarjeta de buen chico de la nada. Tal vez al ver la confusión de Ueno Kianshu, Columbia continuó. No te pongas nervioso, soy diferente de otros ejecutivos. No me importa el estado de la organización de los tontos ni la ejecución de la misión. Excepto la reina de hielo, por favor. Lo haré en serio y lo demás no importará en absoluto. Entonces, ¿por qué estás aquí esta vez? Estoy aquí para jugar. Capítulo 87 Ella es mi hermana. La respuesta de Columbia dejó estupefacto a Ueno Chizu. Nunca esperó que su verdadero propósito al venir a Daoife fuera este. Nombre en clave 9527, por favor llévame durante este tiempo. De acuerdo. Columbia le tendió la palma de la mano y le dijo, Dame tu mal de ojo. No hay ningún beneficio en llevar esto contigo. Sacó el extraño mal de ojo rojo y lo miró con emociones encontradas. Aunque este mal de ojo causó una grave enfermedad de escamas demoníacas, lo ayudó a resistir el cuchillo del general Títer en el momento crítico. Columbia le quitó el mal de ojo y lo miró con indiferencia. Efectivamente, fue hecho por este tipo, dotore, y contiene cosas que no deberían existir en este mundo. Luego, el aire frío apareció en sus manos y se convirtió en hielo para envolver el mal de ojo, convirtiendo el mal de ojo en un gran trozo de hielo. Quitaré esto primero el mal de ojo desapareció en su mano. Ueno Chizuki solo tenía una idea en este momento. La clase de foolish people fue en vano. Justo cuando estaba un poco desanimado, un mal de ojo blanco puro apareció en la mano de Columbia, nombre en clave 9527, este es el mal de ojo que me dio la reina de hielo. No me sirve de nada. Puedes tomarlo. Simplemente sigue adelante y considéralo como tu recompensa. Gracias señorita. Ueno Chizuki estaba extasiada en su corazón. El mal de ojo hecho por la propia reina de hielo era más poderoso que el ojo de Dios. Si lo tuviera, su fuerza definitivamente se elevaría a un nuevo nivel. No importa lo duro que luche contra un enemigo poderoso, ya no tiene que hacer movimientos tan vergonzosos. Nombre en clave 9527, puedes llamarme Columbia de ahora en adelante. Está bien, Columbia. Afuera, puedes llamarme por mi nombre real, Ueno Chizuki. Bueno, el nombre en clave es Ueno Chizuki. Temprano en la mañana, la cálida luz del sol brilla a través de la ventana y delicadamente ilumina el rostro de Jing Mei. La luz es suave y amigable, disipando su somnolencia. Se estiró cómodamente, luego abrió lentamente sus ojos nublados, sacó los artículos de tocador de su mochila espacial y salió de la casa para lavarse. Cuando acababa de salir de la casa, inmediatamente se detuvo en seco. De repente descubrió que frente a la olla humeante, una chica que nunca había visto antes estaba en cuclillas, concentrándose en el huevo en conserva, hirviendo y las gachas de carne magra en la olla. La niña vestía una túnica de un blanco puro, con un rostro puro e inocente, y un velo de malla de un blanco puro frente a sus ojos, como si el rocío de la mañana cayera sobre los pétalos, lo cual era a la vez misterioso y fascinante. Su largo cabello negro caía como un río de estrellas, brillando con un brillo negro azabache que hacía que la gente quisiera tocarlo. Jing Mei miró a la niña y sintió que su corazón estaba a punto de derretirse, en menos de una millonésima de segundo tomó una decisión, ella y la niña se abrazaron suavemente. Junto a la niña, se arrodilló con una brillante sonrisa en su rostro, hola, soy una viajera, ¿quién eres tú? La niña pareció no escuchar el sonido y continuó concentrándose en las gachas hirviendo en la olla. Al ver que no reaccionaba, Jing Mei pensó que era una hermana fría, aunque parecía fría por fuera, tenía calor por dentro. Mientras él la derrita lentamente, ella será más desenfrenada que una hermana normal. Pensando en esto, una sonrisa las iba apareció inconscientemente en sus labios. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Su voz despertó a Columbia, ella miró a su alrededor con cierta confusión, cuando encontró a alguien detrás de ella, como un conejito asustado, rápidamente se levantó y corrió al lado de Ueno Chizu. Sus acciones como esta hacían linda a Jing Mei. En ese momento, los ojos de Jing Mei brillaron con el deseo de comerse a alguien y murmuró. Yo debería comerme a una hermana tan linda, jeje. Se puso de pie, tomó sus manos en garras y caminó hacia Columbia como un zombie, tratando de comerse a la gente. Luego de que Columbia lo vio, se escondió detrás de Ueno Chizu, su intuición le decía que la chica de enfrente era muy amable con ella, pero si la atrapaba la experiencia no sería buena. No te vuelvas loco aquí. Ueno Chizu hizo pedazos sin piedad el cerebro de Jing Mei. El dolor hizo que Jing Mei se despertara y miró a Ueno Chizu con gran insatisfacción. ¿Qué estás haciendo? Solo quiero tener sexo con esta hermana. Chizueno lo ignoró y le dijo a Columbia detrás de él. Este es un viajero. Parece más entusiasta. Sí, entusiasta. De hecho, tiene buena personalidad. Columbia asintió, puedo sentir que es una buena persona y diferente de la gente común. Ueno Chizuqui volvió a presentarle a mi hermana menor. Este es Columbia, mi pariente lejano, de Sidon, que vino a visitarme por un tiempo durante este tiempo. ¿Cuándo tuviste parientes de Sidon? Jing Mei estaba muy confundida. Hace muchos años, mi abuelo viajó a Solstice y conoció a mi abuela allí. Columbia es la nieta del hermano de mi abuela Chizueno. Casualmente inventó una mentira para explicarlo. Vamos a desayunar primero. De acuerdo. La atención de Jing Mei se centró inmediatamente en el desayuno. Después del desayuno, Jing Mei volvió a sacar a Paimon para buscar Tunder Godelli. Después de que Chizueno recogió la mesa del comedor, fue al castillo de Inazuma con Columbia. Sin embargo, poco después de que Ueno Chizu saliera de la casa, inesperadamente conoció a una chica apasionada. La diosa de sus sueños. Nagano Araumiya. Los latidos de su corazón se aceleraron instantáneamente y una emoción inexplicable surgió en su pecho. Hermano Kiansu, mucho tiempo sin verte. Con las palabras de la niña, las emociones y recuerdos que se habían hundido profundamente en su corazón estallaron nuevamente en el corazón de Ueno Chizuki. Una vez hizo todo lo posible para evitar esta emoción. Sintió que era San Kiansu de la tierra, no el Ueno Kiansu que se enamoró y decidió suicidarse. Pero gradualmente se dio cuenta de que en realidad era San Kiansu y Ueno Kiansu, y las dos personalidades se fusionaron. Por eso no puedo dejar de lado mis sentimientos por Xiaogon. Pero su comprensión llegó demasiado tarde. Porque su corazón se ha dividido en muchas partes, Jin Kmei, Xiaomiya, Kamisato Ayaka, Ya Shensi e incluso,